de seguridad son totalmente, son muy fuertes, ya estamos nosotros operando desde la casa, algo que uno en la vida sí imaginaría. Pero bueno, aquí estamos y todo es adaptarnos y todo es la manera de que esto vaya avanzando, esperamos que para ahí vamos viendo cómo van las cosas. Yo les quiero mostrar cómo era la situación del mercado antes del COVID. Lo que yo veía es que las economías venían, había un entorno negativo, las economías, o sea, era como algo raro. Habían cosas positivas, habían datos buenos a nivel macro, a nivel de bolsas, a nivel de acciones, algunos crecimientos positivos de países, pero igual los mercados, sabía que siempre detrás había algo raro, algo que no encajaba, algo que no encajaba, las acciones en Estados Unidos suben y suben y como que, pero ¿por qué no? Compre, compre acciones, que eso es para arriba. Pero nadie entendía y había siempre entornos negativos. Estaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China que igual estaba generando una desaceleración económica mundial que poco a poco iba haciendo medio medio en el mercado. Algunas veces entonces era Trump hablando que iban a subir tarifas, que iban a bajar las tarifas. La zona de euro también debilitada. Italia con algunos problemas. Estaba el tema del Brexit. La zona de euro últimamente se ha destacado por lo que sus miembros no han estado siempre unidos, siempre cada uno tiene por su lado porque dicen que unos no se preparan bien, que Italia no se las, que algunos no hacen la tarea, otros sí, entonces ¿por qué ayudar a todos los que no la hacen? Y veíamos que el petróleo, digamos que está en niveles como, como que eran bien para todo el mundo, como normales y no tanto atractivos, pero sí de acuerdo a los presupuestos, a los pronósticos que todo el mundo manejaba. Pero veíamos que esos precios de petróleo eran contenidos por un choque de oferta a la PEP. Eran acuerdos de recortes de barriles y no tanto por impulso de la demanda de que la economía mundial estaba creciendo, sino que era todo choque de oferta, choque de oferta, choque de oferta, reducción de producción, reducción de recortes de producción diario de barriles, Arabia Saudita, Rusia, y también veíamos que en los mercados emergentes veíamos unas economías débiles. Las economías de los mercados emergentes, a mi modo de ver, en el 2019 sufrieron demasiado, choques políticos, conflictos, hubo muchos cambios de presidente, digamos el tema de las marchas, de aquí pegó muchísimo, sobre todo en Chile, creemos que estiramos los mercados, el valor de aquí alcanzó a 3.500, un día, casi un día antes, un día después de la marcha, el 21 de noviembre, que más o menos fue como algo lo que estamos viendo ahora, que nos tocó quedarnos en las casas, toque de queda, fue algo muy, muy difícil, y la economía y los mercados lo sentían. Las acciones iban aquí, sobre todo en Colombia, iban y venían, algunos dependiendo de los sectores con resultados positivos, otros no tanto, pero el dólar, el dólar de los mercados emergentes siempre estuvo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el choque del petróleo y los conflictos internos. Aquí la polarización estuvo marcada total, la gubernalidad del presidente estuvo muy, muy debilitada, imposible. Entonces eran esos eventos que estaban ahí, estaban ahí, pero igual decíamos, bueno, en Estados Unidos en el máximo, crecimiento mundial positivo, Estados Unidos crecía alrededor del 2.3%, la zona era 1.2, Colombia crecimos en el 2019 3.3%, y teníamos una expectativa para este año 3.7%, como hablábamos ahorita del petróleo, en un rango de 50, 70, que era normal dentro del presupuesto de las proyecciones con que Colombia hace, su presupuesto económico, y veíamos la remesa de máximos históricos, fue a medio de 7.000, 7.000 millones de dólares que entraron al mercado el año pasado, un incremento del 7.1, 6.733, perdón, es que me he estado hablando, incremento del 7.1 al 2019 frente al 2018, veíamos cómo eran economías, sobre todo la colombiana había venido bien, 3.3% creíamos, éramos lo mejor de la región, lo mejor de la región del año pasado, por lo que todo el mundo estaba bien, nadie se quejaba, a pesar de que estábamos mal por la guerra comercial, por el choque del petróleo, por los conflictos sociales, y qué empezó a pasar con la crisis del COVID o la caída del petróleo, fue como la tormenta perfecta, o sea, estaba todo como en una burbuja, no se veía venir, y el clic o el pinchazo más mínimo, hizo que toda la economía se viniera abajo, el mundo, la economía global, empezó a deteriorarse, de una manera súbita, de un momento a otro, entonces el virus empezó en China, el 17 de noviembre, primer caso, algo esporádico, bueno, eso es en China, eso por allá, eso por aquí no viene, 21 de enero, primer caso en Estados Unidos, 31 de enero, primer caso en Italia, y ya el 3 de marzo, primer caso en Colombia, vimos cómo todo se empezó a dar, y a crecer, a crecer lo que era un simple virus, muchos presidentes mundiales, decían que era una simple gripa, que eso es de cuidarse, que por qué amaba para la economía, pero eso se empezó a volver una bulea en IE, y vemos cómo ya los últimos datos, nos muestran, cómo Estados Unidos tiene 759 mil casos, España 200 mil, Italia 178 mil, Francia 154 mil, Alemania, Reino Unido, Turquía, sobre todo en la zona de Europa, la más golpeada contra Estados Unidos, casos de muertes 42 mil, o sea, muchas, muchas cosas muy graves, que empezó a colapsar, las bolsas empezaron a sentir miedo, las monedas, también empezaron como a sentir ese temor, el índice del dólar a subir, pero el detonante del mercado fue el 7 de marzo, que Rusia y Arabia Saudita rompen relaciones, cuanto a recortes de petróleo, dicen que no van a recortar, que no van a sumarse las recortes de petróleo pactados por la OPEP, lo que hace que caiga súbitamente el precio del petróleo, y fuera de eso deciden elevar la producción, eso pasó el caos mundial, ese fue el pinchazo final, que hizo que toda la economía colapsara, aquí vemos la gráfica del petróleo, Cuba venía, venía de precios de 70 dólares por barril, WTI, 60, 50, estábamos digamos que en niveles normales, choques de oferta y de demanda, choques de oferta por el lado de la OPEP, pero ante este suceso, colapsó, y lo que vemos ahorita es, alcanzamos a tener precios negativos, por una situación de cambio de contrato el día anterior, porque estamos viendo el petróleo a 12, 13 horas por barril, algo que era impensado, el petróleo es como la fuente de ingresos más alta, sobre todo la economía de emergentes, y eso es lo que nos está golpeando las monedas durísimo, más de evaluaciones históricas, que lo vamos a ver a continuación, y el petróleo, vimos que no era choque de solo ofertas y no de demanda, y ahorita con, con todos los aviones en tierra, los transportes intermunicipales, no hay, nadie está sacando el carro, nadie no se mueve, no hay consumo, las empresas paradas, o sea, por ahora es el tema del programa difícil, aquí les mostramos, cómo es, cuáles son las guías del mercado, qué es lo que nosotros vemos, en torno a, a que vemos en el día de las pantallas, vemos el, el índice del euro, esta es la gráfica del, del euro, este es el estándar, por 500, este son los tesoros de 10 años, este es el índice XY, que se mide la fortaleza del dólar, a mí me gusta esta gráfica del euro, porque, es una gráfica de largo plazo del euro, miren, muestra el euro desde 2008, como hay una senda bajista desde el 1,60, y alcanzó a tocar mínimo en el 2016, y vemos como, como todos los choques, no han podido, no han podido levantar el euro, por más de las ayudas, que, que se han, que se han previsto, y la, y la, y la, lo que le está matando al euro, es como la, la desorganización de, de, de la, de la comunidad como tal, no se ponen de acuerdo en las medidas, cada uno piensa por su lado, y vemos como, como, como también está siendo golpeada por el, por el dólar, ante la fortaleza del dólar, no sé si lo ven aquí, porque no sé si está tapando la, 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 la pantalla, pero vemos como el índice del dólar, eh, subió a 103, puntos, logrando los, los índices más, más, más fuerte, en los últimos tiempos de fortaleza, cuando el dólar se fortalece, creer que toda la moneda se debilita, en, 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 en el euro, aquí el euro, eh, días antes de, 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 del, del colapso del petróleo, el 8 de marzo del euro subió, porque Estados Unidos, la FED bajo tasas, entonces, bajo, bajo, bajo tasas, algo de calidad del dólar, sub, subía el euro, porque eso simplemente inyectaba liquidez, para, para mantener la exacción de arriba, y lo que pasó con el petróleo, fue que acabó, bajando el petróleo, de 1,1440, a 1,0660, o sea, un choque, de, de 800 pips, más o menos, de, de volatilidad, una semana, cuando en un año, me mueven, promedio, 200, 300 pips, de volatilidad, o sea, 800 pips, en un, en un, en un, una semana, es muchísimo, brutal, los mercados, se golpean muchísimo, y, y así como gente, que pierde mucho dinero, pues, pues, también ganan dinero, pero el riesgo es total, el choque, las, las monedas, sufren muchísimo, el standard push 500, como vemos aquí, venía con una, una, proyección alcista, venía una tendencia alcista, que, influenciaba por, por tasas bajas de la FED, por ayuda de la economía, por Trump, por todo, la decente de compra acciones, porque sí, la verdadera que la economía, está haciendo, está dando, así como una idea, y empezó el, el COVID en Estados Unidos, a sentirse, a sentirse, empezó a caer, empezó a romper, y vemos como después de, de marzo, con la caída del petróleo, también la gente, se inició el sell open acciones, venta total de, de acciones, y buscar activos de refugio, y el activo de refugio, por excelencia, en los tesoros de Estados Unidos, los bonos del tesoro, de 10 años, su bien, se valorizó, con esta caída, llegando a un mínimo, 3,5%, entonces, vemos como, cualquier cosa que pasa, los, los, los inversionistas extranjeros, buscan activos de refugio, se buscan, salen de acciones, salen de monedas, y buscan este tesoro, los tesoros, que son activos, de ceros, y es, que está a un nivel, de la economía, principal del mundo, la más suele, la más fuerte, todos vemos, como todo, todo es un, todo se, se, se vuelve una cadena, y todos, todas las monedas, y todos los activos, eh, buscan, buscan refugio, y buscan ese, y se genera una reacción, en cadena. ¿Qué ha pasado con los mercados emergentes? Los mercados emergentes, son los más golpeados, quizás, los, los que peor llevan esta crisis, porque son las economías más débiles, vemos cómo está el mexicano, este es el peso mexicano, este es el real brasileño, este es el peso chileno, vemos a partir de, de, de marzo, de la, de la, de la ruptura, la caída del petróleo, cómo se, 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 se originó una violación, terrible, aquí el mexicano, llegando a máximos, eh, históricos, lo mismo el, el, el real, el chileno, el chileno no se devaluó tanto, debido a que al chileno le pegó muy duro, fue las marchas, las procesas sociales, el chileno ya la alcanzaba a máximos históricos, y lo que hizo fue, se había devuelto y lo que hizo fue volver a esos máximos. Veamos la evaluación del real, 29.5, 25.5 el mexicano y 23% el precio colombiano. Vemos como la salida de inversiones institucionales de los mercados emergentes fue total, la desbandada fue terrible. Aquí les muestro un gráfico que muestra la salida de mercados emergentes en los últimos años, en las últimas crisis y vemos como la línea roja que es con la crisis del COVID del 2020, vemos como alcanzaron a salir en más corto tiempo que en los eventos de crisis anteriores y con más fuerza, se alcanzaron a vender 0.4% del PIB de los mercados emergentes, algo así como 100 mil millones de dólares. Fue lo que ha salido en estos días casi que en el último mes. Y o sea, es algo absurdo. Aquí se ha visto como el offshore, los inversionistas extranjeros compran y compran y a ellos no les importa, ellos no miran de niveles, no dicen, ah, el dólar subió 20 pesos, entonces esperemos, nada, si tienen que salir a vender, a comprar dólar y salir de aquí y vender las acciones, los bonos o hacer la cobertura, tienen que ir a comprarlo a lo que esté el mercado y eso causa que las volatilidades sean gigantes, no se respeten. Y siempre los que más sufrimos son los mercados emergentes. Aquí les traigo el dólar peso, que es para que estén más como adaptados a lo que vemos nosotros. En el día a día, vemos como el dólar venía, 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 digamos en un entorno calmado, pero siempre en un entorno evaluacionista en los últimos tiempos, cercano al 3.500. Veamos como 3.200 el dólar había alcanzado a finales de año y estábamos en un rango entre 3.400, 3.200, algo calmado para los mercados. El dólar arriba, pero igual era como la zona de, por así decirlo, de distensión, era la zona que todo el mundo se mantenía tranquilo. Pero sabíamos que algo mal, igual nadie se veía, nadie se veía, cuando alguien hablaba de 4.000 como que nadie lo imaginaba, pero pues, finalmente pasó. Este es, aquí fue el choque de petróleo, de recorte, de no recorte de la operación. Y vimos como el dólar, después de un, cerraron 3.600, habló otro día 3.730. O sea, 130 pesos de gap, en gap significa un hueco entre la apertura, entre el cierre del último día, el último precio de cierre y la apertura del día siguiente. Es un 130 pesos de gap, que es algo absurdo. Y como desde ahí empezó la desbandada y la gente compra a lo que si tiene que salir, los inversionistas tienen que salir y simplemente no le importa. Llevimos un máximo de 4.231 pesos y desde ahí algo empezó a corregir. Esta es como la nueva zona de negociación entre 4.100 y 3.900, como los niveles que se manejan últimamente. Y se ha ayudado por alguna intervención del gobierno que ha sacado medidas del QIES. Vemos como el Banco de la República ha intervenido mediante subastas de venta de dólares en forwards a 30 días por 2.000 millones de dólares y en dólares swaps, subastando swaps en dólares de venta de contado y compra futuro de 60 días por 400 millones. Adicional a eso, se ha visto intervención de la DTN, una gráfica que la saqué de Casa de Bolsa, que se la hizo Juan David ayer. Como en marzo la DTN inició ventas, se hizo 100 millones de dólares y cómo ha sentido presidencia en el mercado. El mercado se siente, se ve, algunas veces sale todos los días a vender y le ha quitado presión al mercado al CISTA. Con la intervención del Banco de la República y con la DTN ha logrado calmar algo de los mercados. Han tenido descansos, como todo es mal, el mercado reacciona ante algunas noticias positivas, ante algunas no, descansa, vuelve y sube, pero siempre la incertidumbre es total y la idea de estos días es mantenerse largo en divisa hasta que no cambie la situación o hasta que no salga como alguna luz de que algo, la situación actual puede mejorar. Otra ayuda que he sacado, que tienen en mente el gobierno es renovación de línea de crédito por el Fondo Internacional por 11.000 millones de dólares. Eso no se ha hecho efectivo, pero está sobre la mesa. Todavía no he dicho que lo van a usar, pero yo creo que una medida de última instancia no sé si esto llega a subir a 4.500 o algo así que ya no es, ya uno antes era impensado, pero ya en estos días de mercado ya nada es ilógico. O sea, ya toca ir el día a día, mantenerse por ahora a rango en 3.900, 4.100 y esperar a ver qué va quedando el día a día, porque ahorita la incertidumbre es total. El petróleo sigue estancado, 13 dólares por barril, que no hay cómo la demanda vaya a reiniciar a no ver qué. Ya se ven algunos países, algunos sitios que van reiniciando labores, pero igual no se ve como una luz en el camino, una vacuna. No sé por dónde las cosas vayan a mejorar, pero bueno, aquí ustedes pueden ver lo gráfico. Esto son velas diarias y vemos cómo en un día de mercado se mueve entre los últimos días sean 100, 130 pesos de volatilidad, que es algo absurdo cuando ven las velas. El tamaño de las velas es como el tamaño del volumen de negociación. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, un día en el promedio de negociación puede ser 20, 30 pesos, máximo 40 pesos normal en el mercado cambiario. Y en promedio de negociación se negocian alrededor de 1.000 millones de dólares diarios. Los primeros días, estas velas de 100 pesos, 130, 150 pesos, que suben y bajan. Aquí abrió arriba 4.231 y cerró casi 4.100, cortaba 4.100. O sea, son días que el riesgo y la volatilidad es la dueña de los mercados. Y si uno está mal parqueado por una posición en contra del mercado, pues puede sufrir bastante riesgo o perder mucho dinero. O al revés, si uno puede para el lado que es, que uno puede ganar un buen dinero. Y vemos ahora cómo... Aquí tengo algunas medidas de los gobiernos y bancos centrales que han hecho para afrontar la crisis. Todos han, desde el punto de... Pues no voy a ahondar a explicar qué ha hecho cada país, pero todos han sacado medidas de tipo fiscal, de tipo monetario. En cuanto al tipo fiscal se han sacado programas para fortalecer los programas de salud en temas de hospitales, de respiradores, de elementos de protección personal para combatir el virus. Han hecho algo de recorte de impuestos a tanto las empresas como a las personas, ayudando para contrarrestar la crisis. Y en cuanto a política monetaria, bajar tasas, ha sido como la mayor... Lo más recurrente de los bancos centrales. Estados Unidos ha bajado 150 básicos, aquí podemos ver. El mínimo del 2015. La Unión Europea está en menos 0.5. Nivel histórico. Colombia, como tal, bajó 50 básicos a 3.75. Se nos veía en su nivel de 2014. Y lo mismo nuestros pares. Brasil, México, Chile, Perú. Estados Unidos. Es como el paquete. Lo resalto porque es el que ha hecho más... Ha hecho más ayudas, más estímulos. Un incremento de 2.2 billones de dólares en el presupuesto. Se ha ganado un 0.4% del PIB. Para ayudar al sector privado. Veamos en cuanto a Latinoamérica. Que Colombia ha hecho medidas de paquetes fiscales por 1.4% del PIB. No es el mayor de nuestros padres de Latinoamérica. Siendo Perú, Brasil y Chile. Los que más han sacado medidas de paquetes fiscales. Y vemos como casualmente México ha tenido un poco apoyo por parte de su presidente, de su gobierno. Y bueno, cuanto a expectativas de los mercados. Para mí, tres principales como drivers del mercado. O punto a seguir es, uno, el COVID. ¿En qué punto de partida del COVID si nos encontramos? Si las medidas están haciendo efecto. Si se va a encontrar una cura, si se va a encontrar una vacuna. Ese va a ser como el punto de partida para que los mercados se vuelvan como a estabilizar. Se hagan de este como desespero, de este punto de monetización. Las medidas de mercado emergente en los máximos acciones que vuelvan a subir. El petróleo que vuelva a disparar. Entonces, ese va a ser como el camino de ver cómo la economía entra otra vez en dinamismo. Cómo la economía vuelve a recuperarse. Y saber cuándo es el reinicio de las actividades. La reacción mundial. Cuánto nos va a durar en recuperarnos el crecimiento. Y en cuanto a petróleo, desde el punto de vista de la recuperación de la demanda. La recuperación de la demanda del petróleo es vital. Yo también soy de los que creo que esto del petróleo es un choque puntual. Pues cuando se reinicien las actividades del mundo como tal, el petróleo va a repuntar. No se va a quedar para siempre aquí en estos niveles. Y Colombia como tal lo necesita porque actualmente estamos viendo un rent por un lado del 20 y el presupuesto para la nación de Colombia es de 67 dólares por barril. Ya según las últimas proyecciones de la EIA, que la fuente de información de energía de Estados Unidos proyectó un rent para el 2020 de 33 y de 2021 con 45. Las cuentas de Colombia no cuadran. Por lo que necesitamos que el petróleo suba. Pero todo depende de la reactivación de la economía. De cuánto esto va a durar. Vemos que las proyecciones para Colombia, aníamos de un 3-3. Para el 2020 van a dar de menos 2.4. Y recuperarían otra vez de 3.5 a 2021. Estados Unidos como tal vemos menos 5.9 para el 2020 y 4.7 para el 2021. Y en la zona de euro, menos 7.5% de proyección para este año. Es quizá la zona más golpeada y 4.7 de recuperación en el 2020. La economía emergente es, en todo como tal, menos 1% para proyección de este año y 6.6 para el 2021. Aquí vemos cómo la compra, una compra. Aquí en este cuadro les tengo una comparación entre la última crisis de 2009 frente a la 2020. ¿Cuáles fueron los que más golpearon? Si Estados Unidos se golpeó en menos 4, esta vez se espera que es menos 6, casi menos 7 o menos 6% este año. Son a euro. En el 2008, la crisis de 2009 se golpeó alrededor del 5%, menos 5% y esta vez ya casi llegando al 8. Van a ver los más golpeados, sin duda. Japón. Vemos por el lado del menos 6. Ahorita algo parecido al menos 6, pero China, que fue donde empezó todo, finalmente va a terminar positivo, que es como la paradoja de todo esto, que es donde empezó el virus. Y según las proyecciones, va a terminar un nuevo positivo este año y 9.2%, que es algo buenísimo para el 2021. Lo bueno de China es que China, a la hora de la economía mundial, China es gigante demandador de petróleo con toda. Entonces, eso va a ser un análisis. Y si las cosas mejoran, vemos que el dólar puede venir en descanso. Pueden bajar los niveles del 3.400 otra vez, volver a 3.900, 3.800 y buscar niveles inferiores. Pero todo depende de la recuperación, cómo vamos al crecimiento. Y algo puntual es la calificación. Últimamente nos han bajado la perspectiva de la calificación. Ya estamos en niveles de límite de pérdida de grado de inversión. Estamos con estándar a Pusen triple B menos, Fitch triple B menos. Y como dicen BB-A2, o sea, estamos en el límite. Si Colombia llega a perder la grada de inversión, que es algo que se haga en el mercado, que muchos inversionistas extranjeros dicen que están comprando ya esa noticia, están dando por descontado la pérdida de grada de inversión. Entonces, sería algo muy contraproducente para la economía, porque el dólar sí podría sufrir grandes pérdidas y podría pasar a niveles de 4.500 o niveles incluso superiores. Como tal, es vital que se dé una luz en torno al COVID y que el petróleo, sobre todo el reinicio de actividades, dé inicio a que surja otra vez la demanda del petróleo, que los pueblos se reinicien, las empresas reinicien, porque como tal, los mercados emergentes están siendo muy golpeados y las consecuencias van a ser incluso mayores. Bueno, muchas gracias. Sebastián. Sí, aquí estoy. Listo, esto era lo que les tenía preparado. No, Juanca, muchísimas gracias, porque fue muy claro. Aquí hay varias personas que nos están escribiendo las preguntas que tienen. Bien, entonces, vamos a arrancar, Juanca, y he seleccionado casi tres preguntas que son muy buenas, que nos están preguntando. La primera de ellas dice, toda esta coyuntura del coronavirus ha cambiado el comportamiento de los activos refugios. Entonces, por ejemplo, me preguntan acerca del oro. O sea, ¿cómo ves el comportamiento del oro? Porque el oro, o sea, también nos preguntan acerca del paladio. O sea, vimos que antes de que empezara todo lo del coronavirus, no funcionó como un mercado, o sea, como un activo refugio. Entonces, esa pregunta nos la hace Sergio Parra. ¿Qué le podríamos responder a Sergio? Bueno, el oro, como tal, siempre ha sido activo de refugio. El oro, se ha visto que siempre, cuando hay unas crisis, el oro sube. Total que esta crisis, al principio nadie entendía por qué, nadie entendía qué estaba pasando, no entendía las consecuencias. Al principio no se sabía la magnitud del evento. Por eso, al principio, el oro no fue como la moneda o el refugio que muchos estaban dictando, pero poco a poco, apenas el petróleo ha perdido como tal fuerza, poder, vemos como el oro ha podido volver a poder recuperar esos niveles de refugio. Ok. Bueno, muchas gracias a María Claudia López. Nos dice que está desde Bogotá. Un saludo a mi amada Isesi, nos dice por acá. Juanca, hay otra pregunta que nos dicen, ¿cómo se puede explicar el comportamiento del mercado cambiando? Ah, bueno, no, esa ya la respondiste. La otra es, ¿cuáles son otras políticas monetarias que ha implementado Colombia, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han intervenido? Bueno, Colombia ha hecho otras ayudas, ha hecho, ha detectado liquidez en el sector de los bonos, en el sector de los encajes, ha ayudado, sobre todo, la liquidez ha sido vital, porque la liquidez para el sector financiero y para el sector productivo es vital, dándole liquidez a las empresas para que puedan venderle al Banco de la República los bonos que son más ilíquidos, que no se queden atrapados, que dando liquidez al sector financiero para que el sector financiero transmita esa liquidez a las empresas, puedan hacer créditos, el tema de los encajes me pareció muy importante, reducir los encajes a las juntas de OECDES, todo eso genera que la economía como tal genere como impacto y alguna medida para que los vectores más perjudicados no se vean tan afectados. Ok. Por acá nos hacen otra pregunta y es que, digamos, uno hace tres años pues no se imaginaba, a uno le hablaban de criptomonedas, y uno decía, sí, pues las criptomonedas sí le gustan a muchas personas para invertir, en fin. Yo hace poco veía, estaba leyendo y decía, no hay nada, en este momento ha presentado más volatilidad Wall Street que las mismas criptomonedas. Entonces, muchas respuestas de los analistas antes del coronavirus con las criptomonedas era, no, es que eso es muy volátil, eso, pero, o sea, mayor volatilidad no ha tenido en los mercados financieros. Entonces, por acá nos preguntan, pues, es un poco arriesgado, las criptomonedas como un refugio, que si sería una buena inversión, nos preguntan por acá. Bueno, el mundo de las criptomonedas es algo, a mi parecer, muy incierto, es algo que todavía estamos descubriendo. Para mí las criptomonedas, si bien han cogido mucho auge, son difíciles de, 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 de manejar, criptomonedas como activo de refugio o como, o como cualquier otro, o otro, otro activo, no, no, no representan como, no tienen como un driver, eh, como destinado, o sea, como, como una secuencia o algo donde uno se pueda guiar. Las criptomonedas son muy especulativas, son más como de, de arranque, de impulsos, no, en el punto de ver son medio, no sé, yo no, yo la verdad, nosotros no trabajamos con criptomonedas, y, y no son reguladas, por lo que nosotros no, no estamos muy al tanto de las criptomonedas, pero, pero como inversionista, me parece que son, eh, inversiones de largo plazo, que, que son, van como muy alba, en frente de lo que va pasando, pero más como, como tal, seguir como algo macroeconómico, es como más de impulsos, y de, y de euforia del mercado como tal. Ok, ya vamos ultimando preguntas, hay una muy buena que nos dicen, eh, hay muchas, hay muchas personas, muchos analistas en el mercado que se están preguntando, si los gobiernos tienen realmente la capacidad de sostener, sostener esta, esta crisis solamente por medio de, de inyección de, de capital. Bueno, es que es la pregunta más difícil de todas, pero, lo es que lo, lo que, lo más difícil es saber hasta cuándo va a durar la crisis, o sea, si, si, si podemos suponer que la crisis va a durar un mes más, dos meses más, eh, uno dice, bueno, hay alguna luz de que los, de los gobiernos puedan sostener eso, inyectando liquidez al mercado, haciendo medidas de paquetes fiscales, pero, hasta el punto de que, de que no haya una curva, una vacuna, es imposible medir el verdadero impacto, de cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena, cuánto tiempo vamos a estar, encerrados, las economías paradas, el comercio parado, o sea, es un buque que, que se va volviendo toda una, una, una política social, porque, la gente que vive el día a día, sobre todo en Colombia, que vive mucho el día a día, es algo que se está como cocinando, que en un momento, la gente le va a tocar salir, porque no va a tener, con qué comer, así, pero ahora se están entregando mercados, y ayuda, que el gobierno, me parece que, que está en una posición, favorable, y, y está haciendo todo lo posible, y ha manejado la crisis, de la mejor manera, pero llega un punto, en que, en que la gente, no resiste, entonces, por el bien de todo, necesitamos que esta crisis, se supere pronto, el problema es que, no sabemos cuándo. Ya, Juan, otra, otra pregunta, ya me dicen aquí, la, los extranjeros, ya están comprando la noticia, de la pérdida de la calificación, o sea, ya, digamos que la pérdida de calificación, de Colombia, pues, ya mucho la dan por hecho, porque, pues, el petróleo cada día que pasa, pues, pierde más valor en el mercado, entonces, eh, qué, qué impacto tendría, contra las secciones, las secciones en Colombia, col cap, y dólar, que los inversionistas extranjeros, ya estén comprando esa, esa noticia. Bueno, los inversionistas extranjeros, vienen comprando alrededor de 300 millones de dólares diarios, en el spot, en marzo, más o menos, compraron, eh, 4 mil millones, y en abril, han comprado otros 4 mil millones de dólares, más o menos, o sea, ellos están ya, se dice que en el mercado, que ellos ya están casi comprando la noticia, de la pérdida de grado de inversión, por el, por el petróleo, porque, las cifras con el petróleo, los ingresos, con la nación, se van a reducir, demasiado, por lo que, eh, el crecimiento de Colombia, va a ser muy afectado, el dólar como tal, eh, va a sufrir, si vemos que no se recupera pronto, y que el petróleo no empieza a despegar, ahí si vemos que todo el año, el petróleo va a estar, por el lado del 10, el 20, con, con un eco petróleo clásico, con un eco petróleo proyectando, haciendo un presupuesto con 67 dólares por barril, del Brent, cuando hoy está en 20, vemos que las cifras de la nación no van a cuadrar, vemos que las calificadoras van a, van a, a, en alguna medida, van a empezar a cortar el grado de inversión, los extranjeros, les toca salir, porque ellos, hay unos, hay unos, inversionistas extranjeros pasivos y activos, que se difieren que los activos, dependen de, de sus portáculos, tienen que estar en, en, en activos, o en países, con calificaciones, con tres calificadoras mínimas en grado de inversión, si, si dos, si dos de las tres, quitan el grado de inversión, ellos les toca salir, sí o sí, o sea, no miden nada, y toca salir de la, de su inversión, en Colombia, y por ende, las acciones del, van a, van a, van a también sufrir, porque los inversionistas extranjeros, son, son un, un jugador, o un participante, muy grande, en el mercado colombiano. Ok, listo, esa es, si, ya no hay más, ya no hay más preguntas, oh, Juanca, muchas gracias por, pues por el apoyo, nuevamente, la idea con todos, con todos estos, eventos y actividades, es seguir, pues que, la gente tenga como un referente, a Isesi, pues, si yo, yo quiero saber, qué está pasando en los mercados, o sea, yo sé que Isesi, obviamente está, al momento, pues está actualizada, de toda esta coyuntura, nuevamente, muchas gracias, Juanca, eres de la, mucho gusto, de la casa, y, gracias, y ya para finalizar, que antes de la despedida, qué consejo, le das a todos los, los, los estudiantes de pregrado, y pues de posgrado, que están haciendo, o maestría, o ya van a finalizar, y que, que estén diciendo, yo quiero ser como Juanca, o, o qué, ¿qué tip le puedes dar, para que, pues y para que ellos lleguen, y, y pues puedan hacer sus, sus metas realidad, en referente a la parte profesional? No, bueno, que, que sigan estudiando, que se preparen, que trabajen duro, porque el, el mercado laboral es muy duro, es muy preparado, muy competitivo, que se preparen, que con el Isesi, estudiando Isesi, tienen muy buenas bases, buenos profesores, cosa de, de meterle la ficha, y, apenas lleguen al mercado laboral, no se conformen, sigan estudiando, prepárense, que, las bases, con la universidad, las tienen bien. Listo. No, Juanca, muchísimas gracias, si alguien quisiera, pues, contactarte contigo, lo podría hacer por, por redes sociales, tienes Twitter, no sé, LinkedIn. Twitter, es, JC, o Canegra 13, y, LinkedIn, Juan. 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 Listo. Juan. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Listo, gracias. Chao, chao. Bye. Bueno, no, estuvo, estupendo ya, Juan. 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 Gracias. Juan. 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 Muchas gracias, Laura Coral, David Bustamante. Coméntenos, díganos por el chat desde dónde nos están viendo, ¿ok? Ahorita vamos a continuar. Vamos a seguir con Guillermo Valencia. Y antes de eso, mientras vamos cuadrando todo lo referente al audio, los dejo aquí con un video. Ya vamos. Entonces, Guillermo Valencia ya está en línea. Les voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, ahorita vamos a seguir. Yo sé que muchas personas se han dado cuenta que hay unas acciones en específico que han tenido un comportamiento contrario a lo que está pasando en el mercado. Ustedes, por ejemplo, analizan Cisco System. Ustedes analizan Oracle. Ustedes analizan Amazon. Y las comparan, no sé, con una empresa Camart, que es una empresa de supermercados, pues, muy antigua en los Estados Unidos. Y eso es a la inversa. Amazon sube en plena crisis, pero hay unas empresas que tienen un comportamiento contrario. Entonces, yo me acuerdo que con Juan Manuel Ávila, en febrero de este año hicimos una presentación en el punto de bolsa. Dijimos, bueno, ¿realmente hay o no hay una burbuja tecnológica en los mercados financieros? Para los que asistieron, se dieron cuenta que en Estados Unidos no había burbuja tecnológica. O sea, el peso de las empresas de tecnología en el Standard & Poor's cada vez es más. Pero sí había una burbuja más o menos por ahí en Europa, a pesar de que Europa, pues, como lo dice Guillermo, nunca se presentó a la carrera de tecnología. O sea, ellos nunca se presentaron. Entonces, de eso nos va a hablar nuestro siguiente invitado, Guillermo Valencia. Yo tengo el honor de presentar a Guillermo. Guillermo es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene un máster en ETH Zurich. También es director de MacroWise en Brasil. Él en estos momentos está desde Brasil. Ya nos va a comentar, pues, también que nos actualice cómo ve la situación allá, cómo está, pues, no solamente el virus, sino cuáles son las perspectivas. Una cosa muy importante y es que yo debo reconocer que Guillermo fue el primero en el mercado en decirnos que el petróleo ya, pues, ya iba a darle como las santas sepulturas, que estamos actualmente en una economía diferente, que tenemos que pasar, como él me ha dicho que titule su conferencia, a una economía de los bits, a una tecnología nueva. ¿Por qué? Porque el petróleo ya, o sea, seguir dependiendo de los combustibles fósiles del petróleo, de lo mismo, pues, no nos va a llevar a escenarios más competitivos, ¿listo? En MacroWise yo los invito a que ustedes se suscriban al newsletter de MacroWise. Yo ya estoy suscrito, es muy bueno. A uno le llegan semanalmente aproximadamente unos informes. Ahí él habla, recomienda libros acerca de coyuntura. MacroWise, para los que se están preguntando qué es, MacroWise es una empresa que se encarga de estudiar los activos digitales y las megatendencias globales, ¿ya? O sea, MacroWise le presenta a uno todo el panorama mundial y, pues, obviamente estamos en un cambio de era, ¿listo? Pues, para mí es un honor que Guillermo decía acompañarnos y decía apoyar a la Universidad de Icesi en este evento, que vuelvo a repetirlo, es el evento financiero, bursátil y entrada libre más importante del suroccidente. Yo me siento muy orgulloso de representar a la universidad. Recuerden que ofrecemos muchos programas en toda la parte de mercados financieros. Tenemos la carrera en pregrado en finanzas, es única en la región. Todos nuestros profesores tienen maestría y todos los profesores de tiempo completo tienen doctorado. O sea, las personas que lleguen a Icesi, pues, van a estar no solamente al top de lo que está ocurriendo en los mercados, sino que van a recibir la mejor educación. Y también tenemos carreras como contaduría y finanzas, un diplomado en bolsa de valores, un curso en trading y mercado de capitales. Tenemos la maestría en finanzas como Juan Camilo, pues, nos comentó. Y yo ya los dejo en las mejores manos. Guillermo, muchas gracias. Hola, un placer estar con ustedes. Y, pues, genial. Genial que existe este espacio. Y creo que estamos en una coyuntura supremamente interesante. Sebastián, agradezco la invitación. Y, bueno, empecemos. Empecemos a hablar, tal vez, de uno de los mejores momentos que podemos estar viviendo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista del emprendedor, y desde el punto de vista de un analista. Yo sé que suena irónico hablar que estamos en el mejor momento cuando estamos en medio de una pandemia, cuando estamos en un encerramiento psicológico supremamente profundo. En una pandemia, Newton descubrió las leyes de la gravedad. Y eso es lo que hay que hacer en este tipo de instantes, como tratar de pensar supremamente diferente. Nosotros hemos tenido una tesis desde hace un tiempo, tal vez una tesis desde la creación de la compañía, y es que el mundo está cambiando de manera radical. El mundo está cambiando en su manera de integrar sus cadenas de valor. Entonces, la primera gran tesis aquí es la globalización. ¿Y qué es la globalización? La globalización no es nada más que lo que decía David Ricardo de zapatero a tus zapatos. Si tú tienes una ventaja competitiva, concéntrate en hacer eso y no hagas nada más. Entonces, con la globalización, toda la mano de obra manufacturera quedó en China. China se convirtió en el lugar donde está la mano de obra del mundo, simplemente porque es más barato. Los países árabes se convirtió en el lugar que provee la energía del mundo, y Europa y Estados Unidos, el lugar donde se crea el valor agregado. Así funcionó el mundo desde la caída del mundo de Berlín. Entonces, tenemos una era donde, desde 1989, la globalización permitió unas grandes transferencias de tecnología, permitió que los mercados emergentes aprendiéramos, y que tuviéramos un rol dentro de esa economía. La globalización también tuvo sus bondades, que fue que hizo que un billón de personas que habitaban en China y estaban en la pobreza absoluta, salieran de la pobreza absoluta. Pero la globalización también trajo muchos problemas, y esos problemas hasta ahorita se están viendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que para producir una cápsula de Nespresso, yo tenga que hacer tantos viajes? O sea, una parte se hace en metal, se consigue en Kazajstán, otra parte se hace en China, otra parte va a Polonia, otra parte va a Suiza, otra parte va a Inglaterra, y así sucesivamente, una cantidad de transporte innecesario, que crea un print de carbono muy gigante, y que realmente es innecesario, simplemente porque el costo lo hace más eficiente, porque dada las ventajas que tiene la globalización, dada la cantidad de mano de obra que existía en China, era mucho más barato pagar los fretes de viaje, gastar toda la energía, contaminar el planeta, para lograr producir ese ítem en China. Eso funcionó muy bien, 30 años, esos 30 años coincidió con la caída de las tasas de interés en el mundo, tenemos el bull market más grande en la historia, en el mercado de tesoros de Estados Unidos, hasta llegar al punto de casi cero, donde estamos hoy. La globalización trajo sus bondades, pero trajo una fragilidad inherente en nuestro sistema económico. La primera fragilidad es la propagación de crisis financieras, estamos supremamente conectados, el riesgo de lo que pasa en Hong Kong, va a afectar inmediatamente lo que pasa en Wall Street. El segundo riesgo importante es la propagación de ideologías extremas. Gracias a la globalización, una revolución islámica tipo ISIS, se propagó desde Egipto, Siria, en la misma área saudita, Yemen, Libia, y creó una inestabilidad política gigantesca en toda la región sunita, que se consideraba como la primavera árabe, pero no era la primavera árabe, era la transmisión de doctrinas aún más extremas a la que existían en esa era. Y finalmente, para aquellos que eran aún incrédulos de que la globalización tenía problemas, nos llegó el riesgo más fuerte que puede tener un sistema supremamente conectado, una pandemia. Una pandemia, cuando sucede, es impredecible, pero su efecto sí es predecible. Entonces, aquellas personas que dicen que la pandemia es un black swan, no es cierto. El mismo autor del libro de Black Swan, que es Nassim Taleb, habla que no es un black swan. ¿Qué quiero decir con eso? Es un evento que no sabemos cuándo pasa, pero sí sabemos que si estamos extremadamente conectados, va a generar un efecto gravísimo en la economía mundial. Y es que ese es el problema. ¿Cuáles eran los hubs de contacto? Los aeropuertos. Al tener tantos vuelos, al tener tanta interconectividad entre nosotros, nuestras mismas costumbres sociales, nosotros estamos demasiado cerca, hacía que estos virus tengan una alta probabilidad de propagarse. Y pues nos llegó ese virus, y pues estamos viendo las consecuencias que tiene una pandemia para nuestra economía. Entonces, esta pandemia, para mí, el 2020, va a marcar uno de esos años importantes en la historia de la humanidad. Así como la caída del muro de Berlín, marcó el inicio de la globalización, el COVID va a marcar el fin de la globalización, y el nacimiento del localismo. Entonces, ¿qué es el localismo? ¿De qué estoy hablando? Para muchos, el localismo significa proteccionismo. Eso no es cierto. Proteccionismo, eran las políticas que existían a principios del siglo XX, cuando nacieron los nazis, cuando nació también el comunismo, cuando todos teníamos miedo el uno del otro, y nos volvimos extremadamente nacionalistas, y no existía comercio internacional. Ese ambiente nos recuerda a la Gran Depresión. Hay muchos analistas que comparan esta situación a la Gran Depresión. Estamos viviendo una Gran Depresión. Y tal vez estamos viviendo una Gran Depresión en el mundo de las cosas. Porque es el mundo de las cosas el que no puede operar. Es el mundo de las cosas el que no puede tener una actividad económica. Son los negocios que están relacionados con el mundo de las cosas los que están despidiendo personas. Pero el mundo de Internet está vivo. La razón por la que nosotros estamos teniendo esta conferencia es gracias a que Zoom está conectado con la nube y que Microsoft o Amazon proveyeron ese servicio y estamos trabajando. Y ustedes están aumentando su nivel de productividad porque están haciendo lo que más deben hacer ahora, que es aprender y tratar de ver qué está ocurriendo en la economía mundial para saber cómo podemos jugar dentro de esa economía mundial. La era del localismo está aquí. Aquellos países que logren organizar sus cadenas de valor que no sean tan largas van a tener una ventaja competitiva. Aquellos países que desarrollen ciudades inteligentes que no tengan un nivel poblacional tan grande van a tener una ventaja competitiva. Esto que yo estoy hablando ya lo habían visto otros. Visionarios en Japón están construyendo ciudades inteligentes. Hitachi tiene un proyecto gigantesco junto con Toyota para empezar a construir esas ciudades inteligentes que efectivamente tienen un énfasis gigantesco en la parte médica. ¿Por qué los japoneses tenían ese énfasis gigantesco en la parte médica? Porque desafortunadamente en Japón venden más pañales para gente adulta que para niños porque el problema demográfico de Japón es gigantesco. Entonces la única manera que tiene Japón para sobrevivir como sociedad se llama robots y tecnología médica. Robots que reemplacen la mano de obra de gente joven y tecnología médica que aumente la longevidad del ciudadano promedio japonés. Entonces ellos ya tenían ese problema desde hace tiempo desde el 2013 cuando aparece esta tragedia de Fukushima ellos ya estaban pensando en cómo reconfigurar la economía cómo esa máquina japonesa puede volver a ser productiva porque no lo ha logrado. Y ese es uno de los grandes proyectos que tiene el gobierno de Shinzo Abe en Japón. Entonces insisto, el mensaje aquí es localismo, cómo nos reorganizamos cómo volvemos a ser productivos cuáles son esas nuevas realidades que está creando la tecnología. Entonces, cuando hablamos de invertir hay diferentes facetas en la inversión. La primera gran inversión que todos podemos hacer es entender algo que la mayoría no entiende. Algo que la mayoría no entiende porque tiene una cantidad de sesgos cognitivos, tiene una cantidad de prejuicios que los modelos anteriores han creado y de alguna manera enseguecen a la evidencia de los nuevos hechos. Entonces, ese es un buen momento para alejarse de los modelos y empezarse a cuestionar cómo podemos vivir en esta nueva economía. localismo para producir o para consumir las dos cosas. Porque si vamos a hablar de que tenemos que desarrollar mercados locales es que tengamos todas las cadenas de valor cerca. Entonces, también que tengamos el mercado de consumo cerca. La razón por la que yo me vine a Brasil, la razón por la que decidimos construir también el Macrowise en Brasil fue porque detectamos que en Latinoamérica esta era una de las economías más localistas. Si bien Brasil es un exportador de materias primas, produce petróleo, produce aéronor, pues tiene una demografía de 200 millones de personas, 100 millones de personas están en la clase media, 100 millones de personas están usando internet y pues están en el medio de esa economía digital y de un consumo local. Tiene una infraestructura instalada productiva. Acá se hacen aviones, acá se hacen carros. Y cuando uno habla de que se hacen carros, esta es la negación a la globalización. Porque es que el hacer carros implica que un país tiene que desarrollar muchas industrias. Y esas industrias generan conocimiento. El problema de la sobrespecialización es que sí nos da una ventaja competitiva. Digamos, si producir café es muy barato, todo bien, vamos a producir café. Pero el problema es que nos vuelven grandes productores de café, pero nos vuelves idiotas. Porque no tenemos la oportunidad de experimentar con otros productos. No tenemos una economía lo suficientemente diversificada para desarrollar otras cadenas de valor. Entonces, el modelo de Ricardo está incompleto. Si bien la globalización, uno debe buscar la ventaja competitiva, también debe buscar situaciones donde genera externalidades de conocimiento, externalidades de transferencia, de tecnología. Entonces, a veces, sobrespecializarnos impide que nosotros aprendamos otras cosas. Y eso fue lo que pasó en Latinoamérica. ¿Por qué la historia de Asia es tan diferente a la historia latinoamericana? Porque en Asia, la globalización los convirtió en la fábrica de todo. Cuando uno mira las exportaciones de Corea del Sur, cuando uno mira la máquina exportadora de China, uno ve qué hacen de todo. Es más, Corea del Sur no tiene petróleo y exporta petróleo porque lo refina. Corea del Sur hace LCDs, hace barcos, hace semiconductores, tiene una industria biotecnológica supremamente avanzada y tiene una base exportadora totalmente diversificada que le permite adaptarse ante estas situaciones. Entonces, es muy importante ese desarrollo. Nosotros llegamos tarde, nosotros nos creímos el cuento de que éramos un país petrolero. Nunca fuimos un país petrolero porque la máxima producción que tuvimos fue un millón de barriles diarios y pues eso no es suficiente para ser un país petrolero. Y pues eso no nos permitió desarrollar otras cosas. Pero, ¿qué está pasando aquí? En esta situación de una pandemia, nosotros nos vemos obligados a aprender de otra manera. Por eso, aquí estamos conectados todos tratando de entender el mundo desde un ángulo diferente. Aquí vemos el potencial que tiene autoeducarnos, el potencial que tienen las tecnologías de la información tanto para hacer nuestros negocios, tanto para aprender, como para manejar nuestras finanzas. La economía de los bits no tiene las fronteras físicas y esa es una súper ventaja sobre la economía y las cosas. Y tratemos de analizar un poquito esa economía de los bits y esa economía de las cosas. Y esta vez ya no voy a hablar enéricamente como si fuera una clase de economía, sino voy a hablar de manejar un portafolio de inversión. Desde hace un tiempo, nosotros estábamos super bearish el petróleo. Nosotros veníamos siguiendo el problema de la oferta que hay en el petróleo y teníamos un análisis basado en teoría de juegos sobre qué sucede con la OPEC. Entonces, básicamente, el juego del petróleo es un juego de monopolio. Irónicamente, la teoría económica nos dice que todas las compañías tienden al equilibrio competitivo. Entonces, al final, en el largo plazo, todos estamos al costo de producción. Pero yo me pregunto como empresario, ¿qué emprendedor en el mundo quiere hacer un negocio para venderlo a costo de producción? Si yo sé que ese es mi futuro y si yo sé que voy a terminar vendiendo la tecnología de MacroWise al costo de producción, pues no hago ninguna empresa y voy y me empleo inmediatamente en alguna banca de inversión. Todo emprendedor quiere crear un monopolio, quiere crear un margen y ser el rey de su industria. Ese es el sueño de todo emprendedor. Todo emprendedor tiene ese sueño de ser ese winner que toma todo. Ese ganador que se queda con todo al final. Él lo tenía los fundadores de Google, lo tenía Steve Jobs. Steve Jobs creó un super monopolio. Google creó un super monopolio. Bill Gates creó un super monopolio. Y los monopolios no son incorrectos. Los monopolios cuando mejoran la calidad de vida de las personas son algo súper benéfico para una sociedad. Pero cuando es un monopolio que no aumenta el pastel, sino que lo reduce tremendamente, ese monopolio tiene problemas. El petróleo es un monopolio de ese tipo. La cantidad del petróleo en el mundo es finita y a lo largo de la historia el control monopolístico sobre el petróleo ha cambiado desde estándar hoy en 1900 hasta Arabia Saudita en 1998. En el 2008 la intensidad de competencia entre Rusia y Arabia Saudita era supremamente grande y en el 2014 pasa algo nuevo. La industria de Shale Oil en Estados Unidos muestra que Estados Unidos puede producir petróleo de manera sostenible y muestra una tendencia que no pasaba en Estados Unidos y es que se vivía con la hipótesis del pico de producción del petróleo pero la tecnología de Shale Oil mostró que Estados Unidos podía volver a ser productivo y ahí la producción de petróleo empieza a crecer intensamente. cuando la producción de petróleo crece de esa manera el poder oligopolístico que tenía Arabia Saudita por un lado Rusia por el otro lado empieza a perderse porque la producción de Estados Unidos empieza a subir. Coincide con la caída de los precios del 2014. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos era el mayor importador de energía y cuando uno mira las importaciones netas de energía de Estados Unidos empiezan a disminuir porque empiezan a producirlo localmente. eso cambia la arquitectura del petróleo profundamente. Muchas personas hablan que la caída del petróleo es algo puntual y pasó esta semana. No, el petróleo está cayendo desde el 2014 y me pueden corregir con cualquier gráfica si quieren entren en este instante a Trading View busquen US Oil o UK Oil ven la gráfica y ven exactamente que desde el 2014 empieza a caer el petróleo y con la caída del petróleo lo que nos está tratando de cifrar es que hay un cambio geopolítico importante en la energía. Arabia Saudita está en problemas y Arabia Saudita aplica la misma técnica que aplicó ahora fue iniciar una guerra de precios. ¿Qué es una guerra de precios? Ah, si tú me quieres competir bueno, yo como tengo el precio de producción más bajo tumbo el precio a ver si mi competidor puede producir igual y duro un año o dos años en esa situación espero que mi competidor se quiebre y ahí me quedo con todo el mercado y el precio vuelve a subir Arabia Saudita y Rusia sobreviven a esta caída porque los precios de producción tanto en Arabia Saudita sobre todo en Arabia Saudita son muy bajos pero fiscalmente Rusia está mejor que Arabia Saudita Rusia sabía que Estados Unidos tenía problemas de almacenamiento y tenía problemas en infraestructura de transporte así que de alguna manera aprovecharon el impacto de la demanda que creó la pandemia y al apagar la economía pues hay un choque en la demanda al tumbar los precios crearon un colapso total en la industria del petróleo de Estados Unidos un colapso que lo vimos el lunes cuando por primera vez en la historia vemos futuros que traerían a niveles negativos es decir de alguna manera están pagando por tener ese petróleo que enseña imagen eso es lo que está contenciendo en el mundo de las cosas pero en el mundo de los bits las guerras son diferentes estamos hablando de las guerras por streaming yo sé que todos ustedes o la mayoría pues la actividad más frecuente no sé si sea las clases del ICES y ojalá lo fuera supongo que ver series de Netflix tiene todo el sentido y ver series de Netflix ver series de Netflix pues tiene todo el sentido del mundo en este instante por esa razón la acción de Netflix ha subido mucho pero ¿qué está aconteciendo realmente en Netflix? ¿qué tiene de común Netflix con la OPEC? pues que el streaming también es un monopoli y Netflix fue un gran una gran linea de negocio definitivamente fue disruptiva con respecto a todos los modelos de negocio Netflix para los que no lo conocen pues si quieren ver películas es un servicio de streaming que uno puede ver cualquier tipo de producción audiovisual desde el computador antes uno uno tenía una situación que tenía que estar afiliado a TV Cable o a DirecTV para poder ver esas películas hoy tiene un servicio de streaming donde puede elegir lo que quiera ese fue el modelo de negocio fue un modelo de negocio disruptivo y fue muy ganador y tenían un monopolio como alguno de los que nos está viendo habla y dice sí muy bien Netflix fue increíble pero ahorita tiene mucha competencia y es exactamente lo que es interesante en la guerra de streaming es que Netflix era como la OPEC tenía ese monopolio de la industria de streaming pero ahora no lo tiene está Disney+, está Amazon está Hulu está otros proveedores que hay en India y el COVID ha generado una cantidad de devaluaciones en las monedas de los países emergentes que va a hacer que comprar esa suscripción para un ciudadano promedio de países emergentes sea más caro entonces la acción parece subir super exponencialmente pero realmente es un ícaro que está a punto de caer y tener un drawdown gigantesco ¿por qué? porque está perdiendo su monopolio el mundo de los bits no puede funcionar sin conexión en el mundo de las cosas ¿qué necesita el mundo de los bits para operar? electricidad y electricidad puede ser una de esas grandes oportunidades que podemos tener en Latinoamérica y cómo uno produce electricidad todos estos carros eléctricos que suenan super futurísticos y suenan super ambientales tal vez no son tan ambientales porque si miramos de dónde viene la electricidad muchas veces viene el carbón porque se necesita carbón para producir esa electricidad o se puede producir con gas o se puede producir con hidroeléctricas que es el caso predominante en Latinoamérica o se puede producir con uranio que es el caso predominante en los países desarrollados no va a ser predominante pero más o menos el 15% de la energía se produce de manera nuclear contra un 36% en el instante que está en casi un 24% que puede estar en carbón los renovables apenas están haciendo y los renovables son esa promesa pero aún su tecnología es incipiente es muy difícil asegurar que los robots del mundo van a funcionar con paneles eléctricos o molinos de viento sería ideal pero por ahora va a ser con gas o tal vez con la energía derivada de uránio entonces la electricidad es algo que tiene potencial cuando con COVID o sin COVID nosotros seguimos con un consumo eléctrico importante puede que nos dejemos de mover no estamos no vamos a visitar a Mickey Mouse o no vamos a viajar mucho no vamos a usar avión la cantidad de transporte va a disminuir pero el consumo para producir cosas es electricidad y esa demanda por electricidad va a seguir ahí entonces tal vez lo que rebote más rápido no es lo que esté relacionado con el petróleo lo que rebote más rápido es lo que esté relacionado con el gas y con todos los proveedores o todas las suministros que producen electricidad entonces ahí es donde están las oportunidades entonces es supremamente importante diferenciar y tratar de entender cuáles son esos temas de inversión que van a mover la economía la economía de los bits necesita electricidad y esa electricidad la pueden dar o el gas o el carbón o el uranio el gas parece tener un potencial interesante ajá la economía de los bits necesita gas ¿y Arabia Saudita tiene gas? no, no tiene no tiene como si tiene su vecino que es Qatar como si tiene su enemigo que es Irán como si tiene Estados Unidos como tiene Rusia y como va a necesitar China entonces estas transiciones por la energía son las que han definido la geopolítica mundial la primera guerra mundial no sucedió por la muerte del archiduque la primera guerra mundial sucedió por la lucha por el control de las minas de carbón más importantes en el centro de Europa y fue la transición del carbón al petróleo que generó las dos guerras mundiales así que aquí está pasando una transición supremamente importante es la transición del petróleo al gas porque esos carros eléctricos van a funcionar con gas indirectamente porque para conectarlos a la toma viene de un generador que produjo electricidad en gas o en uranio entonces indirectamente cuando el consumo por carros eléctricos aumenta en el mundo lo que estamos aumentando es el consumo por gas ahí hay una oportunidad de inversión que puede ser compatible para Latinoamérica ¿qué otras oportunidades de inversión puede haber en un mundo que está cambiando? el primer cambio que ya todos lo sentimos es que China está pidiendo pista geopolíticamente y está compitiendo de manera muy fuerte con Estados Unidos en todas las áreas está compitiendo en internet está compitiendo de una manera como lidiaron con esta pandemia los chinos se acampen de que ellos lo hicieron mejor que los americanos o cualquier otro país por el éxito del partido comunista en China y lo están usando como una bandera para la propaganda de su gobierno China y Estados Unidos están en una competencia intensa China ha logrado mejorar sus estándares de riqueza pero ¿qué pasa cuando una sociedad se vuelve rica? cuando una sociedad empieza a volverse rica lo primero que cambia es la dieta si yo era muy pobre pues mi dieta era limitada tenía pues no sé podía comprar arroz y tal vez un huevo pero si mi poder adquisitivo porque usted mi capacidad intelectual empezó a aumentar significativamente mi ingreso aumenta y pues yo ya quiero comer una mejor proteína entonces ya también como carne también como pescado y mi dieta proteica cambia de manera significante ¿qué significa eso? ¿qué consumen los chinos proteicamente? ellos no gustan de la carne de res ellos prefieren la carne de cerdo pero ¿qué comen los cerdos? los cerdos comen concentrados que tienen que ver con la soya entonces ese cambio estructural en la dieta de los chinos puede crear una oportunidad para los productores de soya en el mundo y en Latinoamérica hay muchos productores de soya Paraguay es un productor de soya Argentina es un productor de soya Brasil es un gran productor de soya y también tiene una estructura monopolística en la soya Estados Unidos es un gran productor de soya ¿a qué voy? el mundo el mundo en el que estamos es un mundo que está lleno de oportunidad cuando nos quedamos a decir oh la economía se fragó no hay opciones esta pandemia no nos deja hacer nada estamos totalmente errados estamos tremendamente errados porque es en este instante cuando están haciendo una nueva economía es en este mismo instante cuando necesitamos modelos de negocios audaces y necesitamos tratar de entender la economía de otro estilo donde tenemos que tratar de retar el conocimiento que estamos aprendiendo lo más importante en la universidad no es el conocimiento que conoce en la universidad realmente en la era de internet uno podría adquirir ese conocimiento solo lo más importante en la universidad desde mi punto de vista son dos cosas uno tener acceso a profesores inspiradores tener acceso a profesores que provoquen preguntas tener acceso a situaciones que nos enseñen a cuestionarnos permanentemente yo creo que eso es una de las cosas más valiosas y otra los amigos que uno hace en la universidad porque son esos amigos los que van a apoyar alguna idea que uno tenga ya sea desde el punto de vista emprendedor o ya sea dentro del trabajo son esas redes que uno construye cuando trabaja de cerca en la universidad que duran en la vida entonces tal vez de lo más valioso que existe cuando uno va a la universidad son esas dos situaciones y esas situaciones son físicas esas situaciones no las podemos tener virtualmente y eso es lo que verdaderamente hace que sea muy valioso ir a la universidad pero si es por conocimiento hoy por hoy si uno quiere puede aprender a hacer un cohete o entender los principios fundamentales de la biología si tiene la disciplina para hacerlo esas son como oportunidades importantes que identificamos ahora en el mundo de los bits sobre las burbujas está la tecnología en una burbuja una parte puede estar en una burbuja definitivamente hay unas compañías que están supremamente sobreestimadas como lo que describimos de Netflix pero hay unas compañías que son supremamente interesantes ¿cuáles son esas compañías que van a construir la infraestructura del internet? ¿cuáles son esas compañías que van a construir la infraestructura en la inteligencia artificial? ¿cuáles son esas compañías que en una guerra tipo guerra fría entre China y Estados Unidos pueden tomar ventaja? ¿cuáles son esas compañías de internet que definitivamente se van a ver muy impactadas por el consumo o por la reconfiguración de las cadenas de valor en el mundo? ese sería un riesgo y probablemente las compañías que tengan ese riesgo estarían en una burbuja el punto es en un mundo financiero que funciona con los índices índices me explico cuando nosotros hablamos del mercado accionario de Estados Unidos hablamos del índice del Standard & Poor's y un índice captura toda la dinámica que hay en más de 5.000 compañías de Estados Unidos esa es la manera totalmente incorrecta de invertir pensar que toda una economía puede ser representada en un índice es totalmente incorrecto pero eso ha hecho que la industria de los ETFs y los fondos muchos funcionen beautiful un negocio bello porque los costos de transacción es lo único que se cobra pero a hecho no le interesa que uno tenga ganancias y no importa porque todo el mundo está haciendo lo mismo y estamos creando un sistema supremamente frágil basado en esa industria pasiva este es un mundo donde toca elegir dentro de las compañías hay zombies hay unas gemas de valor impresionante hay unos rockstars que tienen su modelo de negocio sólido y tiene un perfil de riesgo controlable y hay unos ícaros aquellos que se la creen y ya se creen que tienen el control absoluto sobre el negocio y no se dan cuenta de los riesgos sistémicos que están amplificando con el tiempo clasificar elegir y pensar de otra manera definitivamente son las cosas que producen alfa cuando ¿qué es alfa? alfa es performance es desempeño sobre los índices o sobre los demás cuando uno hace una inversión esa es la manera como se clasifica un portafolio manager un portafolio manager es bueno cuando produce alfa si yo simplemente digo ah voy a comprar el standard and pours y gané el 20% porque subió el standard and pours pero es que todo el mundo ganaba el 20% ¿qué talento tengo yo ahí? uno conoce mucho a los managers sobre todo en las caídas ver a alguien que no tiene una caída cuando todo el mercado está perdiendo habla mucho de la habilidad que tiene un manager entonces yo creo que Sebastián hablamos de bastantes cosas aquí hablamos de la economía hablamos de las oportunidades que hay en el mundo de las cosas y en el mundo de los bits también hablamos un poquito de asset management y de portfolio construction y de ideas de inversión y yo creo que esto resume mucho lo que podemos hablar en una discusión si Guillermo no pues super super apasionante escucharte pero ya igual siempre todos los días yo tengo alerta de lo que de lo que publica Guillermo una varias preguntas porque por el chat me están llegando muchas preguntas la primera y es personal la primera es personal o sea que los que estamos pensando en hacerle un largo al Nasdaq solamente porque la tecnología es el futuro o sea ahí no hay o sea ahí cero portfolio manager o sea ahí no hay es un beta manager está bien porque elegir también el saber elegir el decir es largo corto ya es una primera pregunta pero dentro del Nasdaq hay muchas cosas ¿sí? hay cosas que tienen un modelo de negocio súper excelente otras que no otras que aléjese porque es un barril de petróleo quemándose entonces elegir hace una diferencia Listo entonces ahora sí voy con las con las preguntas la primera nos la hace Sergio Rojas me la hace por acá me dice por favor le puedes preguntar a Guillermo ¿cuál es el perfil de las empresas que van a recuperar su valor más rápido en el mercado? o sea ¿cuáles serán esas empresas que llegó noviembre llegó diciembre del 2020 esto esto pasó o en una fecha solamente por dar una fecha pero ¿cuáles van a ser las que se van a recuperar más rápido que uno va a decir no este perfil de esta empresa va a tener una recuperación más rápida que el resto? súper buena pregunta en la tecnología que nosotros desarrollamos llamamos a esas empresas rock stars rock stars son que bueno tuvieron un problema pero boom se recuperan rápido y pueden salir un poquín más fuerte hay varios ejemplos ya están pasando en este instante una de ellas es Amazon Amazon tiene algunas debilidades pero también tiene una ventaja gigantesca a tener control sobre el cloud entonces estamos hablando de la economía de los bits y pues digamos que si hacemos el equivalente al sector inmobiliario de internet es el cloud entonces el que tenga el control del cloud tiene un control muy profundo sobre la manera como opera esa economía entonces Amazon es una de esas compañías compañías que sean resilientes que su modelo de negocio se adapte tremendamente a esto digamos estas compañías que tienen de medicina de telemedicina de atendimiento rápido boom digamos era un modelo de negocio que no tenía sentido en el pasado y en este instante tiene todo el sentido del mundo y hay muchos modelos de negocio que parecía un sinsentido porque todo el mundo dice no yo voy a hacer eso personalmente ahorita tiene todo el sentido en educación en educación hay muchas compañías si empiezan a tener sistemas de educación online pues también tiene una ventaja competitiva entonces toca analizar los sectores y tratar de crear como una matriz de quién se beneficia de esta nueva operatividad del trabajo y si hay hay ganados ok por acá me pregunta Juan Camilo me dice pues bueno ahí comparto me terminé este libro por fin el método Lean Startup y el fundador Eric Rice está fundando pues está creando como una nueva bolsa de valores lo está haciendo obviamente en Silicon Valley y entonces la conecto precisamente porque esa es la pregunta que dicen todas las crisis y grandes eventos han cambiado el sistema económico de diferentes maneras de qué manera puede cambiar el mercado financiero después de este evento super bacana super bacana esa pregunta y y hay una transición yo creo que el centro de poder del mundo era New York en cierta forma y ahorita está pasando a San Francisco y tal vez a Los Ángeles pero ahí es donde va a estar y el centro financiero del mundo va a ser San Francisco y yo creo que esa va a ser la primera mutación y esa es la razón por la que yo soy supremamente bullish en Bitcoin no estoy haciendo publicidad de Bitcoin aclaro una inversión supremamente riesgosa que tiene que prepararse para hacer esa inversión puede perder el 80% en un año entonces aclaro sin embargo me interesa muchísimo me interesa muchísimo precisamente por eso porque es de las pocas maneras de expresar esa idea de la transición de Nueva York a San Francisco de la transición de las things de las cosas a los bits sí hay un gran cambio y hay grandes oportunidades aquí me preguntan me hacen otra pregunta dentro de los nuevos modelos económicos que se han planteado hay uno que me parece muy interesante llamado Dow Not Economics de Kate Wright World ¿qué opinas sobre este modelo? no lo conozco no lo conoce ok listo por acá me hacen otra pregunta y es por acá nos preguntan dice el mercado de los inmuebles ¿cómo podemos adaptarnos a la economía de los bits? personas que invierten en compra de locales comerciales bodegas y oficinas es un reto gigantesco y digamos que es un reto gigantesco porque vemos uno de los darlings de tecnología con mercado inmobiliar que es WeWork en problemas porque realmente no hubo ningún tipo de innovación simplemente fue una gran habilidad de marketing y de levantar dinero pero ahí hay cosas interesantes y yo creo que en el mercado inmobiliar puede haber muchas oportunidades no soy un especialista en ese sector pero cuando hablo del localismo y de la manera como se van a hacer las nuevas ciudades es una superoportunidad al meterse en esos proyectos a integrarse con el internet de las cosas hay una oportunidad supremamente interesante entonces pues nos toca aprender no sé de eso pero veo una oportunidad ahí ok ya espérenme ya para ir terminando ¿qué pasará con el sector de energías renovables en nuestra nueva época? hay cosas supremamente interesantes hay otras que pueden quebrarse porque es que realmente tener el petróleo a 15 dólares le hace un daño muy tremendo a energías renovables porque no lo hace competitivo y porque el gas sigue siendo muy barato se va a depurar mucho el sector yo en solar veo cosas muy interesantes sobre todo en sistemas de energía distribuida de hecho hay un token que creo que está en Ethereum y que permite que es eso como que uno puede vender energía si tiene los planes solares yo puedo vender parte de esa energía eso pues aún no pasa en Colombia pero hay otros países donde puede pasar y hay proyectos interesantes pero va a ser muy retador me dicen por acá para Colombia ¿cuál sería el principal reto de la economía de los bits? yo creo que es la actitud de nosotros los colombianos es el principal reto nosotros no la creemos nosotros nos están dando la oportunidad más grande de la vida que es un mundo en transición y en un mundo en transición por primera vez todos estamos compitiendo igual es que en la pandemia no vale nada no vale que uno tenga mucho dinero o no tenga mucho dinero piense trate de reinventarse por fin estamos saliendo de la misma como línea en esa competencia entonces es creerla es tratar de aprender diferente es entender esta realidad de los mundos de bits autoaprender ser súper agresivo en el aprendizaje y yo creo que hay una oportunidad muy grande Guillermo ya para finalizar esta es una pregunta personal yo antes de terminar este libro finalicé el de Elon Musk y él decía que él antes de graduarse él dijo van a haber tres sectores que yo quiero trabajar a lo largo de mi vida que quiero innovar ahí uno es el sector aeroespacial el otro es energías renovables y el otro es internet pues en internet creó en las energías renovables creó SolarCity y pues en el aeroespacial ah bueno y Tesla obviamente y en el aeroespacial pues está SpaceX entonces sí digamos que aquí están conectados en este momento 180 personas y hay 180 personas que quieren ser como Elon Musk por ejemplo yo quiero ser como Elon Musk que cuáles serían esos tres o más o menos sectores que Guillermo Valencia hoy le diría a todos los asistentes al Traderland al evento financiero bursátil de entrada libre más importante del sur occidente colombiano o sea Guillermo nos diría le diría a Andrés a Rodrigo a Juan a Lucy enfoques en estos tres sectores o bueno los que usted determine porque aquí está el futuro y aquí puede resaltar Uy super dura esa pregunta Elon es un emprendedor impresionante sí impresionante yo creo que solo compararle con Tesla en lo que hizo en qué yo me enfocaría si estuviera en la misma situación yo creo que el próximo Elon Musk no va a estar trabajando ni en renovables ni va a estar trabajando en una compañía de internet ni va a estar trabajando en una compañía espacial porque ya va a ser una idea agotada por definición entonces trataría de alejarme de eso trataría de buscar en otro lugar porque ahí ya hay suficiente atracción de mentes brillantes y ahí no va a ser supremamente competitivo entonces trataría de ser un poco contrario porque la siguiente gran idea el siguiente gran Facebook con toda seguridad no va a ser una red social con toda seguridad con probabilidad de uno entonces eso es como la juridística que usaría ¿qué sectores? espero que ustedes me cuenten en cinco años y ojalá yo pueda invertir en alguna de las ideas de ustedes ya cuando MacroWise esté mucho más grande así será así será Guillermo muchísimas gracias por apoyar a la Universidad de Icesi como lo dije al principio como lo he venido repitiendo la Universidad de Icesi cada vez se posiciona más a nivel nacional pues líder en estos temas yo estoy seguro que cada área lucha por posicionarse para los que no saben todos nuestros profesores tienen maestría los profesores de tiempo completo todos tienen doctorado y pues esta oportunidad la hemos aprovechado pues no lo que dijo Guillermo al inicio o sea no vimos esto como que falla pues vino el coronavirus no sino que vimos esta como una gran oportunidad para innovar para decirle a todos los colombianos aquí está Icesi aquí tenemos el Traderland lo vamos a llevar virtual muchas personas dijeron no y por qué no lo cancelas o por qué no lo haces para luego no pues porque digamos que esa no es la esa no es la mentalidad que quiere Icesi y Icesi siempre se ha caracterizado por hacer o sea lo que el resto no está haciendo Icesi lo está haciendo entonces Guillermo muchas gracias espero que esta sea la primera y vengan muchas más que nos acompañes y muchas gracias a ustedes un placer y pues cuenten conmigo listo super chao chao Guillermo gracias listo no estupendo Guillermo Valencia nuevamente a todos los que están aquí a las más de 180 personas que ya están aquí síganlo en las redes sociales él también tiene unos videos en YouTube donde lo invitó Gina Ramos tiene unas entrevistas la idea es que nuevamente aprovechemos lo que lo que nos dijo Guillermo veamos esto como una nueva oportunidad porque en estos momentos todos somos iguales listo entonces pues y alguien me está preguntando mucho ¿qué libro terminaste de leer? este es el libro que terminé de leer el método Lean Startup bueno ahorita vamos a continuar con nuestro último conferencista Juan David Ballén ya le voy a dar para que esté en pantalla listo recuerden siempre acompañarnos en redes sociales con el hashtag Traderland y Ceci a nivel del Valle del Cauca es decir solamente el Valle del Cauca ya somos cuarta tendencia pues cuarta tendencia pero no a nivel nacional solamente en el Valle del Cauca acompáñenos y sigan publicando terminé terminó la conferencia de Guillermo en Macrowise y tuiteen mucho y en todas las redes sociales listo ya vamos a seguir con el siguiente conferencista sigan en línea bueno yo le voy a dar paso a Juan David Ballén antes de presentar a Juan David Ballén nuevamente hay personas que están en todo Colombia no solamente estamos en Cali hay gente de todas partes que nos está viendo la invitación es que nos escriban y nos digan estoy desde tal parte bueno antes de darle la participación a Juan David recordarles nuevamente que la universidad cuenta con muchos programas relacionados con los mercados financieros uno de ellos es la maestría en finanzas otro es la carrera en pregrado en finanzas la otra es contaduría y finanzas internacionales tenemos dos cursos de posgrado si usted dice no yo ya me gradué pero digamos que en estos momentos quiero profundizar en esos temas financieros quiero saber si esta va a ser la oportunidad de oro para invertir porque mucha gente y hay mucha publicidad que nos está empezando a llegar y dice esta es la oportunidad de oro no dejes pasar la oportunidad realmente van a venir muchas más oportunidades también tenemos unos cursos de posgrado que son un curso en trading y mercado de capitales también está en diplomado en bolsa de valores y con eso le doy la introducción a Juan David ¿por qué? porque yo he tenido pues yo he ido creando una para mí los mercados financieros van a rebotar en una W ¿cómo así en una W? ya cayeron en el primer momento cuando el mundo se dio cuenta de que el coronavirus no era una simple gripa ahorita con la inyección de liquidez de todos los bancos centrales volvieron a subir y estoy esperando la otra bajada que se ve pues probablemente cuando los datos económicos se empeoren ya entonces con esa W lo introduzco a Juan David porque nosotros queremos saber ok es esta es esta la oportunidad para 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 invertir es esta la oportunidad que tengo para hacer por así decirlo billete entonces voy a presentar a Juan David Ballen Juan David Ballen es ingeniero industrial con énfasis en finanzas de la Universidad de los Andes tiene más de 10 años de experiencia en gestión de activos en mercados locales e internacionales de renta fija renta variable divisas es también especialista en investigación económica en valoración y consultoría es un líder de opinión o sea ustedes lo pueden seguir no solamente en sus redes sociales sino que también pueden leer columnas de él en el tiempo en portafolio en la república en Bloomberg en Reuters recuerden que en la universidad tenemos Reuters y actualmente es el Head of Economic Research de Casa de Bolsa que es la comisionista del Grupo Ballen una de las comisionistas más grandes de Colombia Juan David nos va a hablar acerca de las alternativas de inversión en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo será será Juan David el que nos diga si realmente este es el momento de oro para invertir y aprovechar esto que está ocurriendo bueno le doy paso le doy paso a Juan David no sé si ya eso Juan Juan ya está listo no de una yo le cuento cualquier buena listo ahí ya en cuestión de segundos entra Juan David listo Juan da ¿ya me escuchan? sí listo ahí ya lo escuchamos hola hola ya lo presenté no sé si alcanzó a escuchar sí alcancé a escuchar estaba escuchando por ah bueno por el otro día pero bueno listo entonces como para entrar en materia pues tengo una presentación que es la que normalmente le hacemos a a todos los inversionistas que que trabajan con con nosotros y que las voy a mostrar yo no alcancé a escuchar la primera presentación alcancé a escucharla de Guillermo entonces voy a tratar de meter un poco en detalles que mencionaba y sobre todo me quería enfocar yo era en las recomendaciones en activos locales yo le llamo muy experto también en todo lo que es los mercados externos internacionales pero digamos que lo que aterrizó un poquito también como con las alternativas de inversión que uno encuentra aquí en en Colombia en estos momentos cuáles son las más atractivas este documento de hecho para los que nos siguen en redes sociales la publicamos el día de hoy sobre todo la parte que está en final que es como la actualización de recomendaciones para que luego la puedan ver con mucho más calma y bueno ya para iniciar un poco como la historia lo primero que hay que tener en cuenta es toca ir aterrizando todo lo que ha venido saliendo económicamente a nivel global para al final tomar esa decisión de inversión entonces por eso la presentación lo que van a ver en un comienzo es como lo que estamos viendo en los mercados afuera lo vamos a aterrizando en el mercado local y al final pues estructuramos la estrategia de inversión entonces como para iniciar en la parte más top que sería como que estamos viendo afuera lo primero que quería resaltar un poco es las economías globales se venían desacelerando ya desde hace más de un año casi como dos años llevaban en un ciclo de desaceleración importante y el COVID aunque apareció de sorpresa comenzando este año lo que yo siempre digo es como que apareció en el momento de todos el ciclo económico ya estaba como en la parte final estábamos precisamente en el punto en el cual al borde de poder llegar a una recesión y aparece precisamente el COVID y eso lo que desencadena precisamente es como que esa desaceleración se propone de manera importante lo otro que hay que tener en cuenta tal vez varios de ustedes también conocen es como el tema de los ciclos económicos ese ciclo era muy largo ya y cualquier cosa como lo fue el COVID precisamente podía llegar a haber hecho que que pues estuviéramos al borde de la recesión que precisamente lo que ya estamos viviendo ¿cuál es la parte una en medio de todo esto? como dice precisamente la presentación todo en la vida es completamente simple ustedes siempre ven que todo se comporta como como olas y en esta parte pues ya estamos entrando como en ese primer ciclo de desaceleración económica entonces luego de esto lo que va a venir es lo que lo que mencionaba es como ya el ciclo de recuperación independiente de cuál va a ser la forma eso es como el próximo paso y pues lo que no sabemos es cuánto tiempo vamos a estar como tal en el fondo pero pues lo que está sucediendo en cierta medida no nos coge tanto de sorpresa porque quienes saben y quienes son se logramos nosotros si veíamos un desaceleramiento muy rotado ya para aquí en adelante estas son unas famosas curvas no voy a hablar mucho de esta historia sin embargo pues el fondo de este ciclo económico va a aprender mucho como de esa de esa el comportamiento de esas curvas y esas curvas no se logran aplanar porque al final esto se puede hundir un poquito más y hasta que no veamos que pues esto desaparece completamente vamos a estar ahí en el fondo eso es en medio de todo algo que es como preocupante pues el tema de la vacuna para el coronavirus eso va a demorar tiempo eso no va a salir este año sino hasta el año entrante entonces pues muy seguramente este año va a seguir siendo algo complejo en términos de para las economías uno ya comenzará a pensar que se van a recuperar muy tempranamente entonces de eso depende mucho que iniciemos ese otro ciclo de recuperación ¿qué viene sucediendo? pues ustedes saben los dos grandes países que más han estado afectados por el COVID han sido China y han sido Estados Unidos como ustedes ven en esta torta precisamente lo que se aprecia es pues que o sea si a ellos les pasa algo pues el rastro con ese nivel global lo habíamos completamente afectado eso es muy relevante porque antes el año pasado por ejemplo se creía que si Estados Unidos estaban de aceleración en China también Colombia no le iba a pasar nada y pues no es completamente real es una economía muy pequeña de hecho si ustedes ven ahí está como la parte de abajo a la izquierda en naranja representamos apenas el 0,3% del PIB global y obviamente pues vemos que eso nos terminaba afectando a todos los emergentes completamente de las comunidades de la región otro tema importante es bueno ya todos somos conscientes que vamos llegando como la parte baja de este ciclo económico que tan profunda va a ser aquí pues en estas gráficas aparecen un poco las las estimaciones de varios analistas a nivel global sobre el crecimiento económico tanto en Estados Unidos que en la izquierda como en la derecha que es en varias regiones del mundo y ustedes ven una dispersión gigantesca digamos en el caso de Estados Unidos ven que hay gente que va a decrecer menos 10% hasta menos 30% en este primer trimestre en el segundo trimestre de este año entonces la dispersión y la incertidumbre sigue siendo muy elevada y eso pues es lo que influye en cierta medida a que los activos saben pues en un momento de invertir no se sientan sobre todo con mucha seguridad al hacerlo porque no sabemos qué tan profundo va a terminar siendo haciendo esto y esto de qué va a depender de qué tanto tiempo prolonguemos los confinamientos o las cuarentenas en la gráfica a la derecha aprecian es un poquito más como especialmente esas proyecciones para el resto de economías del mundo lo que ven también es que ese rango ese rango de proyecciones es amplio en Estados Unidos sino a nivel global de manera importante y en los casos como medio positivo es China pues ustedes saben muy lentamente de las dudas que siempre generan sus datos económicos pero al final lo que uno ve es como primero una profunda recesión y segundo aún sigue en un sentido de lo que va a suceder ¿cómo podemos aterrizar todo esto con el desempeño de los activos? me voy a concentrar un poquito en eso lo que sucede siempre en este tipo de coyunturas en las cuales las economías comienzan a desacelerarse es que los inversionistas comienzan a buscar activos recursos no ha pasado esta crisis absolutamente en todas las crisis anteriores también ha sido igual entonces ustedes siempre en cada crisis ven que los tesoros americanos se valorizan que el oro se fortalece de manera importante que también el dólar comienza a subirse de manera agresiva y esta crisis digamos que no ha sido para nada la decepción y pues digamos que de ahí se explica un poco también el desempeño porque ustedes ven los tesoros americanos son mínimos críticos del 0,60 y también el oro porque ahorita está bordeando los 1.700 dólares la 11 y por qué el dólar en el caso de Colombia está ya pues bordeando y pivoteando alrededor de los 4.000 y todo esto que les acabo de mencionar es muy importante porque pues primero de eso depende de las estadounidenses y segundo de eso depende también como el rebanaseo que uno haga de sus recomendaciones y ¿qué? y pues como la estructuración que uno termina haciendo de los portafolios ¿qué quiero decir con esto? pues como estamos en un ciclo de debilidad y vemos que todos esos activos en refugio se están valorizando el momento de volver a balancear los portafolios y buscar algo de activos de riesgo es el momento en que en la desaceleración mundial ya trate completamente todo entonces hasta que no veamos que la economía comienza a ser así uno va a comenzar a ver o va a invertir con mucha seguridad en activos de alto riesgo entonces ahorita como estamos viendo el ciclo de desaceleración es un momento en el que no tiene que continuar teniendo un momento en el que no tiene que continuar teniendo pues activos en moneda extranjera también algo de renta fija pues dado precisamente este escenario y algo de exposición también en este caso como el oro una vez vemos que se toca fondo y comenzamos es un ciclo de recuperación económica ahí si lo que uno tiene que hacer inmediatamente es venda dólar venda tesoros americanos venda oro venda todo ese tipo de activos refugio y comenzar a comprar los otros que están altamente castigados esa es como la estrategia al final con la que uno debe jugar entonces ahí de una vez les acabo de responder precisamente hacia dónde va cuando va a terminar el dólar de fortalecerse el dólar no se va a dejar de fortalecer a nivel global hasta que la desaceleración no toque fondo hasta que no veamos que ya este fue el punto más bajo de crecimiento y se dio la recesión y demás hasta que no sepamos que sucede ese evento pues el dólar va a continuar muy fuerte y los activos de igual manera una variable que es muy importante que la avisaba muy bien los entrevistas era el tema del petróleo de eso depende nuestra tasa de cambio yo algo que creo que no alcanzaron a mencionar y que quiero adicionar todo lo que dijeron es el tema de vean el precio del petróleo donde está tan bajo y se ha argumentado mucho que es porque no hay dónde colocarlo porque no hay espacio de almacenamiento y recientemente yo he visto gráficas de inventarios de petróleo en Estados Unidos y esta por ejemplo que la estaba viendo esta mañana en las cuales lo que muestran es que los inventarios todavía no están al top ahí específicamente la que están viendo lo que pueden apreciar es que por ejemplo la capacidad el uso de la capacidad hasta el momento estaba alrededor del 55% es decir queda casi que un 50% libre para uno seguir llenando de petróleo y con todo y eso aunque no ha sucedido ese escenario es decir así los inventarios de petróleo no están completamente al tope el precio del petróleo ya está cayendo un montón entonces imagínense efectivamente cuando estemos ya sin capacidad para almacenar petróleo que puede llegar a suceder con el comodín entonces pues es un escenario bien complejo digamos que al final también el petróleo aunque yo creo que ya pues ya tocó junto porque no hay para dónde más pueda llegar a caer digamos que de aquí en adelante la recuperación sí va a ser muy lenta el tema de Estados Unidos es bien interesante porque Estados Unidos se salió con la suya ustedes saben que es el mayor productor de crudo a nivel mundial y quienes están haciendo los recorres son el resto de países entonces en este caso y en este escenario pues lo que uno puede llegar a ver o apreciar es la producción de Estados Unidos se va a caer y no solo de Estados Unidos sino la de muchos de otros países es porque a este precio ya nadie casi que ya nadie es afectado entonces hasta que no se quiebren muchas compañías petroleras y que eso termine generando que la producción de petróleo se caiga de manera importante ahí no vamos a ver un equilibrio en los precios del petróleo o no vamos a ver un cambio de tendencia en el commodity pero si estamos cerca de ese escenario ya está sucediendo ya han salido muchos de las compañías que salvan sin embargo aún no hace falta falta limpieza de ese mercado para que eventualmente comience un ciclo asista o de rally precisamente en el commodity y mientras no suceda eso pues también esta moneda va a mantenerse muy débil dos temas interesantes que ustedes deben estar muy pendientes es por ejemplo el yuan el yuan se ha devaluado desde el 2018 y muy seguramente el yuan lo va a seguir haciendo por lo que por lo que pues China se está desacelerando y ellos necesitan tener su moneda muy devaluada y mientras el yuan siga tan débil pues digamos que eso lo que va a generar es que el resto de las monedas emergentes también estén muy devaluadas entonces por ahí tampoco un factor positivo como para para nuestra devisa para que se fortalezca adicionalmente pues el famoso défil de gemelo el défil de cuenta corriente el défil fiscal se están deteriorando esto siempre es lo que mira una inversión extranjera en el momento de invertir en algún tipo de país entonces ¿qué quieren decir estas dos variables de manera sencilla? es primero ¿qué tan endeudado está nuestro país? ahí se analiza como el tema del défil de cuenta del défil fiscal y ¿qué tantos dólares hay en esa economía que es el défil de cuenta corriente? de cierta forma entonces uno cuando es un inversionista lo que busca es tener activos o invertir en países que tengan anti-liquidez y si uno es extranjero esa liquidez se ve reflejada es si hay muchos dólares que hay dentro de su economía en el caso de Colombia los dólares no están fluyendo de hecho hay una escasez de dólares y pues el dólar está tan alto porque el futuro está cayendo y eso al final lo que termina generando es que se deteriora el défil de cuenta corriente entonces como no hay dólares por eso el extranjero no invierte en este tipo de países y pues el endeudamiento es peor porque si uno está muy endeudado y pues comienza a existir el riesgo de que uno pueda llegar a tener dificultades en pagar entonces es como el peor escenario entonces los inversionistas los países que menos miran son como los países que están aquí a la izquierda y lo que pueden apreciar es que hay esta Argentina y Sudáfrica entre otros y pues nosotros estamos entrando como tal ese club y pues eso también digamos que es muy complejo para uno terminar viendo aquí que las cosas pueden llegar a cambiar un poco en el corto plazo aterrizar un poco ya hacia el mercado local y les muestro las estrategias de inversión para resumir la historia afuera pues si se dan cuenta el escenario sigue siendo de incertidumbre sigue siendo difícil pues todos sabemos que nos estamos exagerando pero no sabemos en qué momento va a parar esto va a apender mucho también del COVID y qué tan temprano podamos levantar los confinamientos de manera importante a nivel global y segundo pues de eso va a apender mucho el desempeño de los activos financieros ya cuando comience el ciclo lo que vamos a ver son ciclos de crecimiento muy altos de uno o dos dígitos en algunos países por lo que ya se tocó fondo y ya estamos tan tan desacelerados que al final cuando crecemos un poquito lo que ustedes comienzan a ver son expectativas de crecimiento muy altos y ahí es donde comenzamos este nuevo ciclo en el mercado local entonces que estamos viendo ahorita les mostraba como los bancos a nivel global han bajado tasas de interés y pues Colombia no va a ser la excepción aquí muy seguramente las tasas se van a caer muy fuertes es decir vamos a ver tal vez un banco de recorrer de tasas por debajo de un 3,25 eso puede ser 2,75% 2,50% aquí la tasa entre nunca había estado tan baja y por qué les menciono eso porque eso está muy relacionado con las inversiones en reuta fija que ahí estaban preguntando entonces si bajan las tasas de interés eso tiene sus pros y sus contras si bajan las tasas de interés los activos de rentabilidad actuales pues se valorizan sin embargo si ustedes quieren invertir dentro de medio año precisamente esos activos de rentabilidad serán muy bajas porque las tasas van a estar muy bajas también entonces si uno quiere invertir en ese tipo de activos tiene que aprovechar ya como en este tipo de momentos porque si esperan de aquí a 6 meses las tasas ya van a estar muy bajitas y digamos que otro tipo de activos van a tal vez van a tener algo más de atractivo entonces eso va a pasar con las tasas de interés el crecimiento económico el crecimiento económico de Colombia la mayoría está de acuerdo en que este año va a ser entre 0 1, 2, 3% desarrollo a diarles ya que un menos 7% en medio de todo eso pues digamos que en la tabla que ustedes ven Colombia es como el país menos perjudicado de la región pues al final digamos que que eso es algo positivo en medio de todo Colombia siempre ha sobresalido en Latinoamérica precisamente para los inversionistas extranjeros porque tenemos política muy cierta eso es como algo en el medio de todo este escenario ¿qué sectores son muy atractivos? ahorita cuando estaban hablando con Miguel pues hablaban del tema de tecnología el tema principalmente hablaban del tema tecnológico por eso me pareció muy bien bien interesante que publicaba The Economist y pues al final lo que vemos es que en medio de esta coyuntura y siempre siempre que uno quiere invertir lo que uno tiene que realizar es hacer una selección de activos ¿por qué? porque en cualquier tipo de coyuntura siempre van a haber activos que rentan más que otros en los sectores que los van mejor que otros y en el caso de la coyuntura actual aunque la economía global como todo está mal si uno comienza a abrirla a mirar en detalle cómo le está yendo en este caso a cada sector a nivel global en cuanto a que hay sectores que les está yendo demasiado bien de hecho pues cuáles son los más beneficiados en esta última coyuntura pues ha sido el tema de salud el tema de tecnología el de consumo el de comunicaciones y en la parte bien abajo pues alcanzan a preciar que es energía y sistema financiero entonces aunque estamos en un entorno muy rotador pues todo ese asset allocation tiene que estar enfocado tiene que estar dirigido precisamente en ese tipo de sectores en estos momentos que son mucho más sólidos y mucho más competitivos digámoslo así que es lo lamentable en medio de todo este escenario pues que que los sectores que les más les está yendo bien esta coyuntura son sectores en los que Colombia sobresale arriba tenemos salud tecnología nosotros digamos que desarrollo en eso es muy poco nosotros más bien tenemos unos sectores que están abajo tenemos el sistema financiero bien grande tenemos pues la dependencia al petróleo entonces eso también lo que va a hacer en últimas es que nuestra economía se vea un poco más afectada que otras o que la recuperación también pues pues si a otro ritmo y es por nuestra baja exposición a ese tipo de sectores nosotros recientemente enviamos un informe también como porque ha subido de manera importante y rápida el sistema de la pura en Estados Unidos y lo que yo encontraba es que cuando ustedes miran el sistema por 500 el 50% de ese índice es tecnología de salud y es comunicación que es precisamente esos tres sectores que les estoy mostrando que han tenido mejor desempeño precisamente en esta construcción dura entonces miran el índice de Colombia el índice de Colombia es energía petróleo y sistema financiero entonces de ahí digamos que precisamente es algo muy importante no te encuentran pues un ejemplo que es el ejemplo de Apple y de Nave Eléctrica y ver como precisamente ahí uno ve esa diferencia de cómo ha subido en las compañías de tecnología mientras que el gasto no entonces eso era como una introducción muy breve para el tema de economía en Colombia en Colombia pues en la región va a sobresalir sin embargo igualmente pues de crecer el menos 2 menos 3% va a ser muy fuerte y no tenemos sectores tan importantes como el a nivel mundial o en Estados Unidos que son los que van a ir bien en este tipo de bolíngulos como el tecnológico y el tema de comunicaciones y el de salud principalmente entonces por eso mismo van a tener que seguir bajando tasas y al final pues eso en algún momento debe llegar a generar algún tipo de factor positivo ya ahora entrando con la última parte de la presentación que es el tema de las estrategias con toda esta historia que les acabo de contar nuestra tarea siempre es listo todo eso suena muy bonita pero como volvemos eso como lo veamos hacer alternativas de inversiones entonces para iniciar con esta sección es nuestro es esta tabla esta es la famosa tabla periódica es muy famosa en activos internacionales pero lo decimos con los activos locales y si vean por ejemplo cada color es un activo el morado clarito es el colca pero el morado oscuro es el si ustedes tuvieran un perfil agresivo cuánto debiese rentarles un portafolio con ese enfoque activos inmobiliarios un perfil moderado un perfil conservador e invertir en dólar o en activos internacionales entonces digamos que ahí ustedes ven precisamente todos los años como siempre los activos se mueven de arriba hacia abajo y por eso es al final que uno tiene que tratar de siempre buscar los activos que están en el top y no solo eso sino tratar de diversificar para que la volatilidad disminuya y tratar de tener una rentabilidad relativamente conservadora el año pasado fue un año en que las rentabilidades fueron excelentes entonces el colca todo se valorizó 100 el colca y todos los perfiles de esos activos inmobiliarios 100 dólares si mira en el 2018 el 2018 si no vimos dos activos negativos y luego de ahí para atrás vemos como que el desempeño era mucho más menos entonces el año pasado aquí hubo demasiado volable y este año digamos que ya no lo estamos viendo ¿qué ha sucedido durante lo que ha ocurrido este año? entonces si vemos esta es la misma foto sin embargo es mensual no es anual si vemos los tres primeros meses del año enero, febrero y mayo el activo que más se ha valorizado ha sido el dólar ha sido el activo más rentable y si ustedes miran esto con un periodo de tiempo más largo pues veríamos que el dólar que el dólar por el 2018 fue el activo que más se valorizó en 2019 también se valorizó y está valorizando más entonces esa es la importancia de uno también tener inversiones en otro tipo de moneda en activos que no estén en moneda local cuando uno arma un portafolio tiene que tenerlo porque siempre que los activos locales se están desvalorizando al final el dólar tiene una correlación diversa con los activos locales se valorizan y es lo que más ha dado plata este año uno tener inversiones en dólar yo cuando hablo más que hablar de acciones internacionales o cualquier tipo de activo en específico lo hago es como hablando de la divisa entonces la divisa se ha valorizado mucho este año otro tema que es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta aparte como te hace la historia de diversificación es el tema de la estacionalidad de las rentabilidades y las rentabilidades nunca son nunca son estables digamos que a quien le ofrecen una rentabilidad estable lo están en últimas estafando o grandes rentabilidades ese tipo de cosas no existen y más si uno va a invertir en un mercado de capitales entonces lo que ustedes aprecian ahí precisamente la rentabilidad de los tres perfiles de inversión es como la primera recomendación que nosotros siempre hacemos en otro tipo de inversionista es como defina su perfil de inversión se está dispuesto a arriesgar plata a perder sí o no puede ser un perfil agresivo o usted es completamente conservador y no lo puede hacer entonces una vez uno ya teniendo lo que uno encuentra es que cuando invierte en los activos locales el desempeño de las rentabilidades son como las que ustedes están apreciando precisamente en la gráfica entonces ¿qué tiene que ver con el tema de los ciclos de las rentabilidades? pues ahí no es que las rentabilidades son muy altas como en el pasado siempre que una rentabilidad muy alta lo que sucede es que luego se comienzan a moderar las rentabilidades caen a tener un negativo y luego se vuelven a negar pero las rentabilidades siempre van así moviéndose como olas el año pasado las rentabilidades fueron tan buenas que uno lo que debiese esperar para lo que uno hubiera esperado para este año es que las rentabilidades comenzaran a moderarse y ponen más bajitos obviamente han sido más negativas de lo que uno se hubiera esperado por el tema del COVID sin embargo lo que uno sí sabía es que las rentabilidades tan altas del año pasado eran sostenibles entonces estamos ahorita entrando en la parte baja de rentabilidades pero cuál es el tema importante en medio de todo esto uno cuando va a invertir precisamente uno no invierte cuando las rentabilidades están altas cuando están ahí en esos picos uno lo que invierte es cuando las rentabilidades están muy bajas entonces aunque ustedes vean que las rentabilidades de muchos de los activos locales continúan siendo precisamente pues digamos que bajas entonces pues es un vez de uno asustarse lo que uno debe es precisamente esto es barato entonces vamos a comprar porque luego se vende un ciclo de recuperación de ese tipo de rentabilidades hay diferentes formas de ver todo lo que les estoy viendo aquí precisamente es una gráfica bien interesante porque también tiene todos esos tipos o serie de activos que les he venido mencionando y esa barra azul esa barra azul grande es como dónde ha estado la rentabilidad anual durante los 5 años entonces entre esos rangos se han movido las rentabilidades y el punto azul oscuro es donde está actualmente entonces por ejemplo el dólar el dólar del año pasado aunque todos teníamos en la mente que el dólar estaba muy alto se estaba regresando un montón y se avalizó un poquito el dólar el año pasado presentó una de las rentabilidades más bajas de los últimos 5 años entonces si uno ve esto lo que uno dice es invierta en dólar si uno ve el call cap que es la columna que está en la última parte donde era la derecha el call cap el rango es altísimo de volatilidad de esas rentabilidades ese es el único componente que no ve rentabilidades muy negativas y muy positivas porque es muy volátil y porque son acciones el año pasado precisamente la rentabilidad que rentó el call cap fue la rentabilidad más alta de los 5 años entonces al final de esta historia si usted ve esta foto lo que uno dice es compre de venta acciones y en cierta medida eso ha funcionado muy bien este año ahí ven el resto de activos y el resto de perfiles también ustedes ven los rangos en que se mueven y en la mayoría de perfiles de inversión el año pasado pues como mencionó tuvimos una de las rentabilidades más altas una de las rentabilidades más altas en la historia reciente otro activo que ha estado precisamente en cada una de esas propuestas son activos inmobiliarios los activos inmobiliarios son activos que sobre todo los institucionales son los que les gusta invertir en este tipo de activos y sobre todo perfiles más como moderados y conservadores igualmente tienen rentabilidades que son demasiado altas que tienen especial este tipo de activos que las rentabilidades tienen muy baja correlación con las acciones con el dólar y con y con qué con la renta fija entonces en el gráfico de la izquierda ustedes ven cómo se mueven los activos inmobiliarios y cómo se mueven las acciones y cómo se mueven el dólar que de un lado para el otro entonces al final cuando uno arma o se tiene un portafolio uno tiene que jugar también eso como te llamas las correlaciones de los activos cómo se mueven en qué direcciones y segundo uno buscar esos activos que son menos volátiles y tienen cantabilidad y los fondos inmobiliarios son uno de ellos esa rentabilidad depende de los arrientes y depende de los inmobiliarios que tienen que tener en cuenta en esta coyuntura es que pues como estamos en una coyuntura difícil obviamente todos los activos financieros se van a ver afectados los fondos inmobiliarios también en qué sentido de que si las rentabilidades antes eran del 12 el 11 el 10% ahorita seguramente las rentabilidades van a ser del 9 el 8% van a desmodelarse un poco porque también se mueven con esos ciclos que yo les estoy mencionando pero esas rentabilidades igualmente siguen siendo muy competitivas y atractivas respecto al resto de vehículos que uno invierte ya como para para terminar de aterrizar esto completamente y dar algunos datos al momento de estructurar el portafolio también uno tiene que tener una metodología uno tiene que cumplir precisamente con esas políticas que uno crea para invertir nosotros esto es completamente público tenemos las que ustedes ven ahí la parte de arriba son como los rangos en los que nos movemos en cada activo y la parte de abajo es la composición de los portafolios actuales que estamos nosotros manejando según el perfil de riesgo cada uno de esos portafolios pues tiene liquidez renta fija acciones locales mercados globales o dólar y activos inmobiliarios en la mayoría de ellos lo que van a apreciar luego si lo miran en más detalles que pues tenemos una alta participación en liquidez en renta fija también en dólar también en activos inmobiliarios ya se va moderando y en acciones se ha sido un poco más baja ya cuando miran entre cada uno de esos portafolios por ejemplo si ustedes tienen un perfil conservador y no les gusta tanto el riesgo y digamos que también tienen un objetivo de inversión más de corto plazo y lo que tienen que o lo que están recomendando en estos momentos más o menos es la estructura de ese tipo de portafolios siempre tener una parte de liquidez ya depende mucho de cada quien pero digamos que en general uno debiese tener algo de liquidez una parte de renta fija que en este caso está en el 60% y en renta fija recuerdo que uno puede invertir en CDTs pero recuerdo que también hay CDTs indexados a la inflación e indexados a liberes no solo existen los CDTs en tasas hay muchas alternativas entonces bajo esta coyuntura como se estaba hablando de la inflación pues es bueno tener CDTs que estén indexados a la inflación porque si la inflación esos activos se van a valorizar igual que la tasa fija uno porque tiene que tener una tasa fija en esta coyuntura es que como están bajando la tasa de interés esos paqueles se van a valorizar entonces uno tiene que comprar ya ese tipo de activos no nos gusta la rentabilidad indexada la idea porque como están bajando tasas de interés es todo lo contrario la rentabilidad es el tipo de activos baja uno tiene que tener igualmente de todos los activos porque uno tiene que tener un portafolio diversificado pero si se dan cuenta la mayor participación está en aquellos activos en los cuales nosotros tenemos un retorno esperado mucho más elevado también en la parte de acciones para un perfil conservador y a nivel general por lo cual ustedes van a ver que las acciones que estamos son de sectores defensivos que es un sector defensivo que abajo de esta coyuntura pues le va muy bien que es en el caso nuestro que no tenemos tecnología y salud tenemos sectores regulados como el de energía y por eso ustedes ven a ISA ahí porque ISA independiente de la coyuntura este tipo de compañías siempre tienen un flujo de caja un ingreso fijo porque ya está definido o sea independiente de si uno consume una energía es un ingreso completamente regulado y fijo y por eso es que uno siempre con esta coyuntura de ese tipo de compañías de este sector pues para un perfil conservador la recomendamos y ustedes ven abajo las participaciones de fondos inmobiliarios y también de acciones globales en este caso como la exposición a dólar con las participaciones que ustedes ven ahí y en más un número de ese retorno que no debe tener en la cabeza es un 6% alrededor de un 6% se mueve la rentabilidad de este tipo de portafolios que es lo bueno todo esto que les estoy mencionando es nuevamente el tema de la volatilidad y de la rentabilidad cuando uno invierte y recidica el portafolio la rentabilidad de uno tienda a moderarse como estabilizarse un poco y la volatilidad muy baja si ustedes solo invierten en la inversión la rentabilidad se sube a 30 como si cae al 20% entonces lo bueno siempre es tener todo este tipo de activos y invertir en ellos precisamente como para lograr ese efectivo que les estoy mencionando ahí también van a ver que nosotros sugerimos invertir en un fondo de inversión colectiva de renta fija de acciones de mercados globales porque uno pues en cierta medida cuando uno es un asset manager uno tiene que estar indexado porque uno lo van a lo van a medir respecto a algo entonces como los indexamos respecto a lo que nos van a medir por eso ustedes ven que nosotros invertimos en un fondo de acciones porque si el córrec sube nosotros subimos si el córrec baja nosotros bajamos pero generamos alfas con el resto de los compañeros que vamos recomendando especialmente en cada uno de esos portafolios ya para uno más moderado pues lo que ven es aumentamos un poco más la duración en la tasa fija recuerden que los EGT también hay de aquí hasta 10 años o mucho más pueden llegar a encontrar entonces tasa fija a 3 años y tasa a 3 años y ver a 2 años en acciones agregamos un poquito más que es nutresa y a vivienda y cano con cano nos gusta porque es gas y en estos momentos pues el gas es un activo que pues es muy parecido como lo que les mencionaba en el sector regulado y también tenemos unos tarifos muy estables y una prestación muy demandada no sé si si no mencioné eso ahorita en la presentación de él pero por eso también nos gusta este tipo de compañías y ven esas adicionales ¿qué diferencia tiene esas acciones respecto del portafolio inicial que son un poco son más agresivas se mueven un poquito más y segundo que también son los sectores un poco más movidos por eso están ahí y tienen una participación mayor la parte de acciones que en el portafolio conservador y por último ven nosotros los activos que siempre ponemos pero cada vez les vamos a aumentar un poco más la participación entonces si ustedes son moderados tienen que tener una rentabilidad del 8,90% en la mente y ya para hacer un perfil más agresivo mucho más competitivo lo que estamos recomendando en estos momentos es estrategias ya que uno puede comenzar a especular entonces meterse de aquí de aquí estrategias con tácticas especulativas en test en el caso de rentabilidad pues tenemos que asumimos un poco más duración digamos en Colombia y al final los activos que ustedes ya conocen muy bien entonces esa es nuestra recomendación para para todo tipo de inversiones al menos las nuestras en este momento tampoco es que se diferencie mucho de las otras compañías mi mayor recomendación es al momento de hacer este tipo de inversiones es primero definan su perfil de riesgo yo sé que a muchos de ustedes y más por muchos de los que están en la universidad les gusta mucho más el riesgo también por la y moverse pero es importante de una vez uno como conocer que realmente si uno va a estructurar un portafolio si uno no tiene la experiencia y el conocimiento suficiente y el tiempo para ponerse especular en el euro no hacerlo y más bien tratar de salir de este tipo de estrategias pasivas hay que diversificarse las rentabilidades pues son completamente cíclicas ahorita pues como todo está tan mal las rentabilidades han caído pero precisamente en los momentos en que uno tiene que salir a invertir ir de poco a poco invirtiendo no estoy escalonadamente no lo va haciendo tener dólar para mí el dólar siempre es muy importante siempre lo he recomendado porque si ustedes lo hubieran tenido y si pudiéramos viajar en estos momentos estuvieran usando esos dólares viajando y no les importaría que estuviera cuatro mil porque ustedes ya los tenían de reserva y contaban mucho antes entonces siempre es muy importante tener una exposición en dólar nunca sobretener una exposición en dólar y y por último pues digamos que cerrar precisamente como con esto en medio de todo lo que les acabo de contar lo que uno tiene que tener en la cabeza y tiene que definir muy bien es cuál es el objetivo de inversión que uno quiere lograr ahí pongo una foto de de tres personas tres ancianos que precisamente se acaban se acaban de 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 retirar y están en los carretones de Estados Unidos están viendo la plaza y cada uno se pregunta como cuál fue la rentabilidad de tu portafolio en toda tu vida superaste la rentabilidad del mercado o no entonces se comienzan a preguntar entre ellos y y el uno le dice al otro le dice si yo lo logré el otro le dice no no sé y el último lo que le dice es a mí no me interesa realmente cuál fue la rentabilidad del mercado entonces le pregunta ¿por qué no te interesa? entonces ella dice a mí lo que me importa es que lo que es el objetivo que yo quería el objetivo que yo quería era tener un capital suficiente para yo vivir al lado de la playa en la Florida en Boca Ratón y ya estoy tranquila porque logré ese objetivo no sé si frente más frente menos yo lo que quería era eso y aquí estoy y al final los cuatro realmente pues terminando un gran desafío y eso es más lo más importante que ustedes se tienen que preguntar si ustedes van a invertir ¿por qué lo van a hacer? ¿sí? porque quieren ahorrarse de paridad estudiarse en el futuro porque quieren no sé dejarle a los hijos de una plata de una herencia porque tienen que tener eso rentando y en algún momento huir de la renta porque quieren especular y tratar de sacar tomos rápidos en el mercado o todo lo contrario simplemente pues quieren tener esos activos precisamente en el mercado financiero eso es lo principal que ustedes tienen en el mercado tienen que tener en el mercado de invertir y eso era pues lo que les tenía programado presentar cuando si tengan alguna pregunta don Sebastián sí Juan David muchísimas gracias pues súper claro y esa esa anécdota del final pues total uno debe tener su como su perspectiva y uno nunca puede pretender llevarse todo el rally de ganancias sino pues nunca uno nunca va a comprar el precio cuando estaba en su punto mínimo y venderlo al máximo siempre una una parte del rally pues hay muchas preguntas hay muchas preguntas pues porque digamos el evento se organizó para eso pues porque todos queremos saber si esta esta es la oportunidad para pues para lograr una rentabilidad más allá de lo que nos tienen acostumbrados los famosos CDTs queremos saber si esta es la oportunidad de pues en la que vamos a lograr rentabilidades que pues logren cumplir y podamos pues podamos decir por lo menos de esa crisis pues sí fue malupe y todo pero yo recuperé un poquito de plata por lo menos en los mercados Samuel me pregunta Samuel me pregunta me dice recomendaste comprar el cold cap pero para los que no tenemos mucha mucha caja en qué momento recomendarías hacer la próxima entrada es decir pues un gran fondo podría entrar ya pero o sea en qué nivel alguien que no tenga mucha caja o que no pueda esperarse no sé tres años cuatro años sino que tenga un marco de tiempo más pequeño no sé un año y medio dos años en qué nivel recomendarías hacer la entrada en el cold cap listo bueno primero para tener en cuenta si ustedes quieren seguir un poco al pie de la dieta las inversiones que yo les dije es complejo en el sentido que para hacerlo y tener activos líquidos y demás o no mínimo necesita como cinco mil millones entonces eso no lo puede hacer cualquier persona tiene muy alta de sus compañías entonces por eso nosotros lo que sugerimos si ustedes ven en cada uno de los perfiles existen fondos de inversión coletiva que invierten precisamente en esos activos que yo les estoy mencionando lo pueden hacer existen como de no sé 100 mil 200 mil mínimo de ahí en adelante entonces eso sí es muy accesible para cualquier tipo de persona entonces en el caso de acciones nosotros ponemos este ejemplo donde la inversión en acciones existe mucho donde el trabajo pues precisamente hay uno y lo pueden hacer entonces el momento ya de entrada es muy relativo si uno mira el nivel del mercado de acciones con el nivel que estuvo hace seis meses el mercado ahorita sigue siendo muy bonito pero si uno mira respecto a hace un mes el nivel actual pues ya subió si uno nunca nunca va a poder coger el mínimo hay mensajes positivos en el mercado de acciones que pueden ser hay muy poco apalancamiento en estos momentos eso la caída de la inversión que presentó el mercado es porque había mucha gente apalancada y tuvieron que liquidar posiciones y al final eso generó esa fuerte desvalorización como ya hay tan poco apalancamiento es posible que las caídas que se puedan llegar a presentar ahorita en el corto plazo sean un poco inferiores a las que ya se presentaron mejor dicho entonces eso es un factor positivo segundo factor positivo al menos los dividendos de este año que están pagando las acciones son de los más altos en toda la historia porque el precio está muy bajo y tercero muchas compañías que están recomparando acciones porque los precios están muy atractivos para ellos entonces están recomparando y eso al final debía hacer generar que las acciones suban entonces aunque técnicamente el corto creo que estos dos días han corregido un poco al sentido levemente obviamente lo que uno desea es cogerlo cuando está cayendo cuando está subiendo lo ideal es si ustedes quieren como uno sabe el mínimo es invertirlo a poquitos entonces uno puede aprovechar que corrigir un poquito y uno invierte algo en el mercado en un poquito y si cabe más pues invierte más y termina promediando y si sube pues uno también come un poquito porque a uno se le sube mucho y al final este nivel de entrada realmente a uno le genera tranquilidad porque no son precios muy altos y como les dije estas variables al final terminan formando en un impositivo entonces esa sería mi recomendación como tratar de hacerlo como escalonadamente si porque Juan Fernando Barrido nos pregunta ¿entro al call cap y cuando perdamos el grado de inversión que pues ahí el que no tenga mucha caja ahí estaría ahí se daría su pela importante porque igual el tema del grado de inversión afecta sobre todo la renta fija y no afecta tanto las acciones los inversionistas entre ellos en acciones tienen muy poca ahorita muy poca exposición ellos han vendido casi que en los últimos dos años ellos han sido los vendedores del mercado local y por eso digamos que ha habido muy poca pues digamos que si llega a suceder eso porque todo el ruido va a ser en renta fija en tres en ese tipo de activos pero yo no creo que tanto en el mercado de acciones precisamente porque lo mencioné y segundo porque todo ese tipo de cosas ya lo tiene descontado el mercado en gran parte en gran medida recuerden que los mercados los mercados eficientes tienen toda la información pasada, presente y futura la gente ya sabe que un precio de petróleo a 10 pues eso es prácticamente Colombia perder el grado de inversión por eso es que ustedes ven que los 3 se desvalorizaron la renta fija se desvalorizó las acciones que cayeron pues eso en cierta medida ya lo tiene previsiado el mercado genera ruido en corto plazo y el precio ya está descontado ok por acá Sebastián Sepulpea nos pregunta ¿cómo se puede acceder al mercado de futuros en el mercado colombiano para buscar el apalincamiento con este tipo de activos? bueno eso lo puede lograr en cualquier comisionista de bolsa siempre lo que van a pedir pues el tipo de inversiones que hacen este tipo de inversiones tienen un capital alto y pues tienen que tener un portafolio con qué respaldar o con qué poder cubrir con las variaciones y los precios que van presentando los activos derivados y futuros entonces eso fácilmente se puede acceder en cualquier comisión estadounidense ok hay alguien que nos dice aquí Andrés Guzmán nos dice si yo quiero encontrar más alfa ¿qué activos nacionales en renta variable nos recomiendas para invertir en esta actual cobertura? entonces en el caso de renta fija los activos en los que creemos que se genere el alfa son primero tasa fija luego IPC y por último IBR ahí cuando ustedes ven como el FIC es como la indexación y el alfa la generamos con el resto de activos que están ahí nombrados entonces para un perfil conservador no les gusta mucho el riesgo el alfa o sea uno puede invertir en el código pero si el alfa lo conservador lo podemos generar con ISA también esa es nuestra recomendación para uno moderado entonces estoy indexado y lo puedo generar con nutres acá con la vivienda y ya para uno más agresivo con Bancolombia Grupo Arcos si uno quiere solo invertir en solo ese activo igual si quiero volver a dejar un mensaje de la importancia de la diversificación porque ustedes saben que cuando las acciones caen el dólar suben y si ustedes tienen un poquito de ambos activos pues al final eso les ayuda compensando la volatilidad y el tema de rentabilidad ok ya por acá Sergio Rojas me pregunta ¿cómo podría armar un buen portafolio para pasar la crisis y ganar dinero en el largo plazo? pues bueno esa creo que estaba muy de la mano con lo que nos acabaste de decir otra nos dice ¿qué activos baratos en la actual coyuntura se pueden activar en el largo plazo? ¿cuánto tiempo se espera para que se vuelvan a activar? o sea para que vuelvan a tener valorización entonces esto es de paciencia al menos como yo les estoy vendiendo a ustedes las estrategias no son estrategias especulativas de que mañana van a lograr un 30% de rentabilidad este tipo de inversiones son mucho más estructuradas mucho más de mediano y de largo plazo que uno siempre tiene que tener aquí la idea es rebalancearlas cada vez que uno ve más valor en algún activo digamos que en medio de todo ciclo comunico uno también está moviendo los activos de un lado para el otro entonces actualmente el movimiento que estamos haciendo es como el que todo les hice precisamente en la presentación lo que sí hay que estar muy pendientes es en el próximo movimiento cuál va a ser el próximo movimiento en el caso de perfil de perfil de perfil de acción va a ser bajar un poco exposición en lo que son mercados activos refugios digamoslo así y comenzar a tomar un poquito más de riesgo es decir bajar liquidez y comenzar a invertir un poco más en acciones o invertir un poco más en los mercados de afuera y bajar la exposición a dólares ese va a ser el gran movimiento que en nuestro caso aún no lo estamos dando porque vemos que la coyuntura sigue siendo muy retadora entonces cuando uno va a invertir yo también recomiendo es como métase al agua porque hay veces que uno se queda pensando y dice uy no esto si se subió mucho y ya está muy caro y no lo termina haciendo entonces mejor si uno realmente quiere tener esas inversiones lo tienes que ver es un plazo largo y si no ya hay unos precios en muchos activos entonces uno se puede meter y pues hacer un seguimiento y verlo de aquí a uno o dos tres años a ver cómo se va teniendo su comportamiento y rebalanceando según pues lo que vaya a suceder ok Alexander Alexander Moreno desde hace rato nos está preguntando acciones de Avianca llegaron a niveles mínimos por debajo de 500 pesos a pesar de la crisis de las aerolíneas en este momento es una gran compañía que tiene mucho potencial y activos importantes ¿sería una decisión inteligente esta inversión esperando valorización en el futuro? bueno para mí eso que acaban de preguntar eso por ejemplo aplica más para un tipo de perfil agresivo alguien que le gusta especular alguien que quiere en cierta manera como apostar a ganar mucho y tratar de precisamente perder poco lo primero pues lo que no tiene que medir mucho es medir el riesgo cuando vas a hacer inversión no siempre solo como que analiza la parte positiva es cuánto me voy a ganar pero lo que no tiene que hacer es la otra parte y que yo creo que es la más importante es cuánto riesgo hay de que yo perder 5 minutos en este caso en las aplicaciones de avión nosotros como compañía no estamos recomendando exposiciones en este tipo de activos ya quien la hace quien invierte es gente que conoce y sabe y quiere jugarle apostarle a que tal vez el gobierno o la nación la vaya a salvar que es posible que termine sucediendo pero mientras sucede eso pues va a haber mucha volatilidad nuevamente en la cotización del activo porque ustedes saben que aquí en el aeroporto hasta en mayo no lo van a abrir entonces va a seguir habiendo mucha incertidumbre si ustedes son capaces de aguantar y son conscientes y son capaces de resistir pues lo pueden hacer pero ya he visto hace más adelante como estructuralmente especulativamente si están convencidos en sus fundamentos y creo que el gobierno la salva y que eso la va a hacer subir que necesitamos que necesitamos una violina que todo lo que estoy diciendo tiene completamente sentido pues los invito a analizarlo muy bien estructuralmente no lo estamos haciendo porque queremos que es mejor tener otro tipo de nombres o bandidos ok listo y ya para finalizar ahí la última la última ah bueno esta ya es una pregunta personal Juan David ¿crees que el mercado va a ser la famosa W? es decir ya fue la primera la segunda con bancos centrales ¿crees que la tercera se va a dar o sea para formar o sea en este momento ya formó la B estamos esperando si hace realmente la figura de la W o sea ¿crees que falta ese tercer palo para completar la otra caída se va a dar o esto ya fue una recuperación así en B súper rápida y ya el mercado dijo ah no como los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa van a salvar pues a la gente entonces pues nada yo creo que esto todavía le falta o sea así como como en el pasado todos decíamos uy esta fue la caída más rápida en toda la historia también ha sido la recuperación o sea de hecho eso ha sorprendido mucho en el mercado de afuera se ha dado principalmente porque esos índices como les mencionaba tienen una exposición importante a sectores que les ha ido muy bien en medio de toda esta coyuntura tan compleja sin embargo teniendo en cuenta todo eso y yo sí creo que aún hace falta algo de caída en los mercados en los mercados yo creo que aún no ha hecho una capitulación que eso es ya cuando el mercado te va completamente de fondo el territorio puede que si ya lo haya hecho el territorio pues es negativo es un activo en el cual uno puede llegar a tener algo más de confianza pero en el mercado de acciones yo sí creo que le puede llegar a faltar algo de corrección a la baja efectivamente todas las medidas de los bancos centrales lo que ha generado es distorsionar el riesgo la percepción del riesgo por ejemplo de las medidas que ha tomado la FEDES voy a comprar bonos voy a comprar bonos que estén más calificados y de compañías que estén a punto de quebrar entonces estos bonos realmente en este tipo de coyunturas deberían valer absolutamente nada pero como los está comprando al final la Reserva Federal esos bonos valen igual que si fueran con un bono calificado triple A esas son las distorsiones de riesgo que está generando precisamente la Reserva Federal y todos los bancos cuando terminan con comprar activos es decir el famoso libre mercado o el análisis fundamental que uno dice no, esto debe caer se complica un poco porque ellos no quieren dejar caer los mercados pero al final apenas están comenzando a salir los datos negativos en Estados Unidos como yo les decía hay mucho incertidumbre no se sabe realmente si esto va a ser menos 10 o menos o menos 20 y hasta que no sepamos eso yo creo que aún no está apreciado en todos los activos pues lo que está sucediendo pues por eso yo estoy abierto que se puedan llegar a presentar un poco más de caída Ok, listo entonces no yo creo que ya esas son todas las preguntas que me han hecho tanto por interno como en el chat pues nuevamente Juan David muchísimas gracias por apoyar este tipo de eventos que lo que quieren es pues aumentar la cultura financiera y bursátil en Colombia que nos falta un poquito pero pues yo creo que con el esfuerzo y el apoyo que Guillermo tú y Juan Camilo pues nos han dado yo creo que cada vez más personas van a entender el funcionamiento de los mercados financieros igual es una oportunidad también para para que dentro de todas estas malas noticias pues hacer un poquito de dinero entonces no Juan David esperamos que esta sea la primera y vengan muchas veces más que nos apoyes a la universidad y muchísimas gracias con gusto pues contábamos con el espacio y con el material siempre es bueno compartirle todo este tipo de información en el caso nuestro que ahorita es pública la pueden encontrar en nuestras redes sociales ahí les acabo de escribir precisamente mi Twitter y nuestra página se mete no es nuestra no es solo la nuestra sino en muchas compañías realmente hay como una comunidad de mucha gente que sabe mucho de esto entonces los invito si como escuchen muchas opiniones es tipo como de por eso muy buenas porque yo puedo decir una cosa y la otra dice otra porque uno decide con quién se va y nada pues muchas gracias Sebastián que estamos hablando eso Juan muchas gracias y que termines de pasar un resto de cuarentena pues muy con mucha salud que es lo más importante en estos momentos bueno gracias Sebastián y lo mejor un saludo listo chao chao gracias ahí ya Juan nos deja de compartir pantalla para despedirnos eso bueno a los que todavía están conectados muchísimas gracias por el apoyo y por la asistencia la idea como lo dije desde un principio es esa que todos vayamos aprendiendo de la mano de la U los invitamos a que estén pendientes nos sigan en redes sociales a la universidad y Ceci porque no o sea no va a ser el primer evento tenemos más de hecho Sergio Rojas me está diciendo que anuncie el evento de mañana es un evento también muy importante si Sergio lo puede escribir por el chat pues para que todo el mundo esté enterado el día de mañana vamos a tener al presidente de la cámara de comercio de Cali vamos a tener al vice al vicepresidente del grupo Comeba vamos a tener otro empresario también ya Sergio nos va nos está nos está escribiendo por el chat o sea más o menos para organizarnos creo que es en la tarde ya Sergio igual nos va a dar la información estén pendientes de estos mercados y nuevamente me quedo con algo que los tres conferencistas coincidieron y es aprovechar pues toda esta tantos datos malos y de este confinamiento pues a coger las cosas buenas y ver cómo podemos aprovecharlas para nuestro beneficio y pues los colombianos siempre nos hemos caracterizado por esa resiliencia muchas gracias aquí pues mi correo es ese coral lo voy a escribir en el chat para que cualquier persona que me pueda que quiera hacerme alguna pregunta las personas en el chat ya Sergio nos escribió es un evento de Censea Plus se llama estrategias en épocas de crisis el cual se realizará de manera virtual y gratuita va a ser el día de mañana Esteban Piedraíta José William Zapata y Juan Diego Becerra CEO de Radar entonces todos completamente invitados ahí también les envié mi correo síganos a la universidad estén pendientes y para mí ha sido un gusto tenerlos el día de hoy y muchas gracias chao chao chau Gracias. 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 Gracias.